es un error de producción que hoy no sea viernes mira muy flojo los pibes cuando te referís a los pibes a quienes te referís a lula flor y agoni produzcan un viernes como en la limusina más difícil la que le gustó a goni como me había dicho el palestina que varsovia que el mensaje que mandó arriba de la limusón y aquella vez no 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 hace falta reproducirlo tampoco si no decía que era muy xenófobo si totalmente xenófobo y discriminador esta movida al paramis va a ser hasta que termine el año no sé para mí fue un poco pronto y es el 8 el día del día de yo sé que técnicamente es el 8 pero a mí me genera una sensación de ansiedad terrible porque navidad tiene esa cosa dual de que un poco está buenísima y un poco te deprime mal yo odio la decoración navideña pero no tengo arbolito no tengo nada en mi casa soy el verdadero grinch no armaste no para qué para que lo tiren los gatos para que yo tengo que voten esas cosas claro los gatos con esto se vuelven locos no tengo gatos y no tengo hijos no tiene ningún sentido armar un arbolito claro y los gatos te lo tiran terminan colgado de la estrellita no igual miguel te quiero decir algo guau cuánta gente afuera nosotros para nosotros debería estar linda tu cara hoy te puedo sacar una foto y subirla a mi muro a mi feed venís mirame mirame con esa cara que me miraste recién está buenísimo cuatro y media me estaba haciendo la peor paja que me hice en mi vida ahí todo va a gol todo va a ver ahí todo con un globo de mago ahí sin ganas no sin ganas tan denigrante va a ser una paja cuán denigrante puede ser una paja si había una cámara de seguridad y yo me tenía que me tenía que bajar de la vida lo que pasa que la paja triste es doblemente tres bajan acordes menores es paja y triste sí paja al cuadrado sí sí es terrible no lo que te iba a decir lo que les iba a decir a la lona viejo y escuché a las cuatro y media te va ahí era levington en el cumple del chano navidad pero pero de 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 manita que la pasan bien no leo fue increíble fue de manija de escenario viste no te puedes dormir increíble no como como llega estamos bueno eso es lo que te iba a decir nosotros estamos creyendo que hoy sea viernes somos teté en varsovia en serio yo soy el oso que sale de hibernar vieron el vídeo todo pijeado un vídeo por favor hermoso que pocas ganas de vivir tiene está muy fresca fresca va te veo bien radiante sí como te ovacionaron ayer viene con el mismo look de ayer como los martín fierro viste cuando repiten look porque dormiste en el hilton obvio porque no que no dormí en benavides tuve una hora para llegar a mi casa una hora y media para volver y me bañé noche como estaba nico ayer y estamos coach si estamos cachito vigil no los dos tienen esa cosa muy inspiracional porque ustedes son dos enfermitos lauro no pero tienen algo como un punch para arriba como detectan ahí clima que van a ver los culiados boludo bueno bueno pero cuando quieras mí organizamos no me diga eso vernos no pasa nada ay boludo mirá si cogen mal porque para mí cogen increíble no pero eso eso que voy a decir algo mucho ruido sería una tremenda decepción que cojan mal mucho ruido eh cuchillo de comer en casa herrero cuchillo de no el de mucho ruido mucho ruido y pocas nueces pocas nueces pero no pero cuando como hacemos mucho ruido nah ustedes son fogosos pero donde donde los viste fogosos se ven fogosos se re nota por algo los prejuzgamos de wood place pero de se nota de acá la china que tienen un sexo increíble muy hilton todo no no muy 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 de mucho placer de mucha entrega mucha confianza se acaba bien la verdad que si si listo está listo bien dicho el los dos se acaba bien el y si me acabo bien yo también como eso se ha construido no yo ya se boludo y aparte el es el que no 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 mentires tanto porque si verdad verdad debajo debajo tampoco cuentes algo si 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 Nico Vázquez le vas a acabar en tres minutos si mientras prueba la leche de las amigas de las tetas si que lindas lindos textuales te llevas de acá bueno los impensados no perdón una cosa Miguel perdón que te interrumpa no por favor estamos en un mood propio nosotros porque venimos de hacer dos Movistar Arena cosa que no habíamos hecho nunca antes en nuestra vida es algo muy bueno no la verdad que es un placer boludo después de dos días de basta babi babi es así porque todos en el micrófono sin culpa si y a mi me gusta cuando hace hablar a los columnistas babi no no le hace eso encima entonces te digo adelante Jime si estamos acá en el móvil de la plaza estamos escuchándolo escuchándolo en este momento que está hablando Caputo contándonos las nuevas medidas de economía para Darth Vader bueno muy gracioso no estamos muy en nuestro mood y después que es una burbuja total y después hay un país si mira no sé por qué pero yo me imagino a Nico Baje llorando en todos los polvos ¿por qué llora? no no mi amor termina acaba los dos y suena a Coldplay si si explota en papelitos de colores no mi amor y sale del cuarto a sacarte selfies con las señoras y no hay señoras si 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 una pija si no 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 listo ahí está y era obvio porque cuando me pijan me dan ganas me dan ganas de contar intimidad y pero está piñonior y ahí después contando todo janina para mí es muy básico esto porque es como una segunda versión de la regla de la L pero para mí es cierto todos los que yo vi que tienen cinco morcillas en lugar de dedos en las manos que tienen una mano plástica tipo Manosetti si o sea es automática la regla el toro tiene una mano tremenda no el toro para mí anda cortinísima cortinísimo tipo barrilito no tipo manos y pies tipo lata atún tipo calzar mucho también eso no bueno chicos volvemos otra cosa una bronca una bronca bueno boludo hay gente que nos llena Movistar por eso tienen otras cosas pero aparte del tamaño post no 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 importa hice un chiste aparte no ahora te querés bajar bueno no 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 importa dicen bueno entonces a mi me importa pero dicen la mayoría que no importa ah ok otro titulito más Manosetti no pero vos te das cuenta Manosetti boludo toca el bajo hace así con el dedo por eso suena así el bajo es tremendo ese pibe o sea porque vos decís como es que o sea como es que esto está sonando así si está tocando dos notas no siempre la mano coincide con el tamaño dice Rocío y es verdad no no siempre obvio bueno listo entonces alguien le contó a Miguel lo que pasó ayer con Gustavo y Valen que pasó no ayer uy boludo ay ay me da fomo si fomo eso es fomo ahora si bien usado lo de fomo ay 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 me da fomo ayer ustedes dos me dejaron o sea yo ya estoy me estoy haciendo un cuero igual si veníamos también venía bimbo y totito no cómo no y quién iba a venir no venía bimbo después jime a último momento se bajó porque vimos lo más vamos a decir algo si migue migue primero hizo caca 14 veces el primer movistar y estaba pálido como una hoja una hoja de imprimir y yo estaba muy mal del hígado con muchísimo dolor de cabeza el primer movistar llegué a mi casa y vomité todo a nivel exorcista claro a las 2 de la mañana le mando un mensaje a Goni y le dije Goni yo voy a morir necesito dormir y entonces faltó último momento y perdón por eso y te dejé más solo que Solín igual estuvo bueno no hicimos un programa con bimbo y con toto fue increíble es que son los dos porque estuvieron muy graciosos los dos son dos personas muy divertidas si boludo y el match de ellos dos me gustó bueno ojo ojo si me gustó si si bimbo es lo más no bimbo es todo todo lo que pasa es que vos lo ves en plan con sus amigos de actores que están hypeados y van a festivales al Conex con horne de lía y son actores cancheros como en todos sus momentos fueron los de verano de 98 ustedes todos los que tuvieron su momento de grupito creciendo viste que están como cancher van a todo lado todo es un reo está hecho verga todo es hermoso en un packaging rusito si un reo hermoso malo boludo todo es lo más no me hicieron reír mucho los dos fue como un programa aparte pero pasó algo muy increíble ayer que después véanlo en youtube veámoslo un pibe escribió no 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 vamos reaccionemos al programa de ayer no llamó empezó a escribir en el chat un pibe sí que se había encontrado en la fecha del 11 sí con una chica que habían charlado re lindo pero que no le había pedido el contacto y se había arrepentido de no pedirle el contacto entonces estuvo escribiendo en youtube desde la mañana bueno logramos cruzarlos al aire ahora lo que pasó fue toda una sorpresa hay un plot twist tremendo lo único que voy a decir es que nosotros en un momento terminamos parándonos diciendo Gustavo la concha de tu madre y empezamos a romper el estudio no bueno no por eso está todo bien contado y bien narrado en el episodio pero es increíble reaccionemos al episodio de ayer no 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 después díganlo hay un reel hay un reel a ver a ver si podemos ponernos desde el principio dicen que apareció un chabón que quiere que una chica lo contacte porque se conocieron ayer en el show capaz sea solo la mística del show hablamos re piola jajaja colgué en pedirle un contacto nunca me arrepentí tanto dice él sector B fila 9 butaca 14 me dijiste que vivís en tigre ya dicen que apareció acá en el chat dicen que apareció quiero ver si ella es ella y Gus que te vaya a pasar mandó la entrada ella mandó la entrada porque él dijo las hola Valentina ¿nos escuchás? buena aparte fue la primera vez que fui solo recital héroa la vida te premia cuando vas sola a cosas hola Gus ¿estás por ahí? hola Lucas ya está quedó como una charla re zarpada muy mística de un show que yo aparte nunca voy solo tampoco fue la primera vez que voy solo a un show nada medio puto adentro Valentina, Gustavo Gustavo, Valentina el aire es de ustedes dejémoslos hola Valentina hola Gus me muero que te encontré no te puedo creer no sabía ni tu nombre aparte en caso de querer conocerse estar en pareja ambos tienen algún compromiso y yo soy recientemente separada con el corazón muy roto Gus estado situación si yo estoy en una relación abierta ay no me la re bajaste Gustavo hola puta madre que moderno estúpido hay un chabón que quiere bueno no bueno falta tiene que verlo entero después ahí rompemos el estudio pasan cosas bueno pero ese fue el tema en la monogamia soy nazi bueno bueno o sea me explico sí 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 se entendió más claro imposible monogamia o bala bueno me explico no quiero subestimar y decir entienden no me explico monogamia o bala bueno se entendió se entendió pero no sabes lo que estuvimos macerando esa situación romántica es que venía todo muy mágico muy romántico era el mejor da para darse de la historia claro los dos solos yendo a un recital solo fanáticos de un programa me lo arruinás siendo progre pelotudo pasaste de progre con una relación abierta y me arruinás la historia de amor boludo le el génesis idiota le el génesis si está todo escrito ahí boludo que querés inventar lo mejor es a dan y eva a dan diciéndole eva tenemos que hablar cuándo y no sé no existe el reloj todavía puede ser mañana dale bueno cuando salga el sol después de un par de horas dale día siguiente quiero abrir la relación claro bueno y pero no hay no no hay más no hay más gente todavía aguantá y última no garchamo a caín pero pero lo sé guabel pero a la serpiente se la mete en el or ¿qué? buena y sabe que hubo una bajada porque la serpiente significa el pecado ¿entendés? mirá es lucifer es metafórico y si porque la serpiente ¿quién es? es Littering bro el Voldemort pero estos mix del or se come la manzana si te podés comer todo le dice podés comer cheese string podés comer chipá podés comer una una park de quido mirá podés pedirte por el mercado pago comida si todo te podés clavar una brama bien si aprovecha todo te podés comer unos ricosaurios y todo lo pedís por pedido ya lo único que no tenés que comer es la fruta más verga de todas ¿qué es la manzana? porque si vos me decís no podés comer durazno uno compra manzana ¿para qué? para para redondear para sentir que tiene un alimento sano en la casa o sea vos vas al supermercado o a la verdulería y decís bueno me llevo esto esto que es lo que quiero comer de verdad y dame 6 manzanas bueno les voy a decir algo como para cumplir con la cuota social de algo sano me tengo que llevar las 6 manzanas por suerte duran exactamente y están ahí en un lugar que se tiene que ver estéticamente bello en algún bowl o algo y nunca nadie comere esas manzanas para mí es noble la manzana verde y te voy a decir por qué sí así como les he hecho probar dulce de leche y mantequilla de maní en una misma cucharada de un bocanado y te mata el bajón automáticamente cuando te querés hacer un poco más en light vas a agarrar una manzana verde la vas a rayar con cáscara así sí la bala en lo posible antes con la parte gruesa de rayo sí ta 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 y a eso picadito le vas a tirar una cucharada de mantequilla de maní pero no 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 y lo sano donde te lo llevaste no no mantequilla de maní la buena comprada en la dietética que es solo maní que no tiene conservante no tiene azúcar no tiene nada es buena sí es maní es como una cucharada de algodón igual no no la manzana tiene el juguito y el dulzor y el acidito para ser verde para contrarrestar perfectamente la mantequilla de maní probalo y después mandame un mail dale che eh estoy para probarlo ahora bueno bueno busquemos la no pará no 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 están matados están matados están matados bueno mañana lo probamos les decíamos ayer venimos de dos noches muy hermosas estamos re agradecidos con todos ustedes loco la verdad o sea nos hicieron pasar momentos es muy zarpada la sensación de estar desde el escenario viendo un Movistar lleno fue increíble es el mejor lugar amo ese lugar boludo es terrible ese lugar es es posta que es mítico es nuevo es nuevo y es mítico si boludo es el 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 estadio de los nicks boludo es el como se llama el madison boludo es tremendo boludo estuvimos viendo partes de la transmisión de flow porque yo no lo vi entero todavía pero se ve loco se ve increíble hay mucha gente que no se escribió que la siguió por flow y tremendo como se veía ya desde el inicio con martín reich caminando entre la gente NBA y había una toma que era como desde abajo tomando a martín reich y todo el estadio de atrás que era letal hermoso nosotros ahora vamos a ver tenemos mira tengo un listado de clips que llegó a armar el equipo de digital de ayer a hoy para que reaccionemos yo voy a decir una cosa o sea si se está hundiendo o sea si se está hundiendo perdón chicos eh hablen con ellos que lo rescaten este es el capo de twitter el que me barbea en twitter buen día a todos hola amigo la rompes gracias muchas gracias la rompiste no sobre todo el trabajo ayer de coni que es la cms increíble que también la rompió ah estaba nada de espalda con espalda coni laburó una banda isa ni hablar andy también bueno todos los chicos de edición los productores también estuvo sebi juli también dando una mano toda la gente del equipo un fenómeno gracias amigo che muy buena tu gorra gracias excelente la mano de dios si exactamente mira lo que es hermosa es de win si che gracias loco y aparte gracias por eh además de de llevarte el elogio eh por el hablar y a todo el equipo guachín no por no gracias la rompieron la rompieron todos muy bueno no realmente la cobertura digital vinieron un montón de fotógrafos filmmakers si los mejores fotógrafos que están viniendo no boludo tremendo eh juaquito eh ayúdame con los nombres no nico grisio nico grisio tobi nos pueden preparar un listado posta de agradecimientos si lo agradecemos prolijamente a todos porque la verdad había fotógrafos en todos lados en el camarín backstage entre la gente afuera eh clips con la gente osea la cobertura de redes eh comandada por isa fue tremenda y ya tenemos cositas para reaccionar vamos a dedicarle nosotros un tiempo a a reaccionar a cositas clipsitos que tenemos de ayer para compartirlos con ustedes para que le de fomo a los que no fueron si ya sea por pobres o por ignorantes va a estar subido va a estar subido a flow obviamente está bueno yo estoy dejando pasar un montón de cosas pero porque ya estoy como con la perdón y ayer como la balanza de la vida de la gente más necesitada que de la zona más lejana al escenario sector la ganadora del del de una de los dos del pase a la final para competir por un cero kilómetro así es eh estaba en la ultimísima bandeja del movistar si 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 lucía lucía quien corto los papelitos eh dolby carva pero con guillotina o con tijera con mano en una librería en una librería ah el fotocopiador con guillotina ahí como en el colegio san jose en la fotocopiadora uy que lindo es hermoso hey preguntale a saba si podemos comprar una fotocopiadora no pero no le pidas a saba que compro viene por ahí lucy está bien está bien es lo que se viene hay que invertir cancha de paddle que volvió con todas ya el dueño del parís al germain está poniendo todo en paddle y ahora se viene fotocopiadora de nuevo y en breve blockbuster cuando se encamine todo lucy cuando se acomode todo que ahora nos va a sangrar el ojete está bien pero calculo que cuando me empiece a cicatrizar lo primero que quiero ver es un blockbuster que optimista que sos y pendrives y si hay que ser optimista lucy escucha pero quiero que seas de pendrives está bueno claro así es súper cómodo para la gente vos tenés la caja de la caja de video de VHS porque eso no hay que perderlo estéticamente porque es ambientalmente es excelente es excelente lo que estás proponiendo y adentro lo abrís y un pendrive está buenísimo súper cómodo para la gente entonces la gente le llega un pendrive tenés que ir vos a blockbuster a buscarlo si vas a blockbuster tenés autobuster también que das la vuelta entras con el auto te compras unos nerfs unos pochoclitos para microondas algunos repuestos de balas nerf porque yo quería decir los nerds no, está bien unos skittles saborea el arco iris ¿eh? saborea el arco iris unos push pop escucha de carne mirá te quiero decir algo te quiero decir algo todo eso que vos querés hacer va a ser un pésimo negocio y en realidad lo único que tenés que hacer es ir a terapia porque es como que querés recordar tu infancia y nada más saudachi y le va a ir pésimo al negocio la primera vez que fui a blockbuster con mi abuelo le digo comprame un push pop y hago me dice no para ese es mi ano este es el push pop y me lo digo y hago así y probé el push pop pensé que había doble remate no, 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 no tengo hasta ahí loquito como que habías hecho así no, 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 tengo hasta ahí loquito ah, ok, 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 perfecto lo vamos a subir a redes este cortecito no, 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 cosa fuerte fuera de contexto esto push pop ya lo puse listo antes de reaccionar a los videos de los movistar bueno no sé si lo hicieron no, están hechos pilla posta catarro de jubilado del cuarto cordón vos me subiste una story en el primer movistar caíste con un nebulizador amigo, solo ahí en un vos me subís una story y veías denuncias de acoso abajo mira eso el gordo ahí todo de jena todo mano como era mano mano volti no, no me acuerdo como era mano mano la mano ay, no sé, no me acuerdo el mano bueno como era Juan el mano no me acuerdo lo perdí eso el mano mano santa no el mano bueno, ya fue soltalo, soltalo el mano gino velo no, el mano algo en Twitch va a estar eh, manoloide manoloide, vos eh, no como saben estoy enfermo hace más de un mes y medio no sé que tengo plaquita de tórax me voy a hacer ahora que terminaron los movistar me voy a hacer una plaquita de pecho eh, y hola ah y, bueno, nada y estoy con el nebulizador que me ayuda me ablanda me genera algún tipo de mejoría bueno, decía antes de reaccionar eh, no sé si en algún momento pudieron tener un segundito para mirar al público yo es algo que hice los dos movistar es como que me concentré en verlos a la cara viste a los ojos ahí a ver qué les pasaba en momentos donde yo no estaba muy impresionante conocerlos en persona a todos como ver la cara de quien te escucha todos los días del otro lado a quien le está llevando una una risa eh, fue me emocionó me emocionó verlos felices cantando cada cosita sabiendo todas las muletillas todos los gags es increíble es increíble lo que armaron en seis meses boludo, es una locura total una gran comunidad eh, rage registró un momento que que medio que lo tomó para la joda pero para nosotros el primer día no, 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 no nos costó porque somos duros con esas cosas y después nos entregamos y fue hermoso y el segundo día ya nos entregamos directo que no sé si lo tenemos mostramos un poquito se lo hice borrar ¿en serio? ¿sabes que pensé que me imaginé que lo ibas a hacer? cuando lo vi le digo boludo no me imaginé que lo ibas a hacer me dice ay perdón y es re íntimo amigo como vas a decir no, entonces lo hice borrar y después él lo borró me dice no lo borré no era para borrarlo pero me imaginé pero me gustaba el momento sin audio sin audio claro, claro porque aparte era como que después cuando dijimos silencio era para musiquita sí o sea como foto lo voy a usar como foto sí, sí, una captura le pongo nos hizo hacer como una un recibe ¿eso es una oración? ¿la inventaron? no, no, eso antes antes de cada función lo que dice Migue es que antes de salir a los Movistar lo que hicimos fue como una pequeña entre los cuatro un pedir, pedir lo impulsó ella y al principio nosotros estábamos medio reacios porque porque descreer hosteo porque ateos porque ateos hosteo y estuvo lindo después nos dejamos llevar y como todo ¿no? y te entra fue clave porque además teníamos mucha gente alrededor y necesitábamos como un momento de bajar de conectar de conectar tenemos que cambiar los micrófonos las cámaras vamos a cambiar sí bueno vamos a entrar en un momento Movistar vamos a reaccionar juntos a cosas más luego porque además nosotros lo necesitamos le pedimos a una persona a Stefi Pozo que venga en un rato en una hora hora y pico también para ponernos al tanto de qué es lo que ha pasado en el país que fue mucho y que nosotros estuvimos en una burbuja durante dos días así que seguiremos un rato más en esta burbuja con ustedes y después saldremos para enterarnos de qué pasó los chicos estuvieron contándolo recién hace un ratito y bueno nada sí quiero ver qué está pasando sí queremos entender está bueno porque ya que es como un como un gobierno digamos ruidoso sí porque es ruidoso porque la campaña fue ruidosa y demás tener el día a día todas las actualizaciones porque ya no tenemos 14 años no no además ahora es un momento donde se van a anunciar muchas medidas primero porque recién arrancan y porque suele haber siempre una una tanda de primeras medidas movimiento sobre todo porque tienen como un un apoyo de digamos de la gente es un momento donde vos tenés que tomar medidas porque te acaban de votar digamos entonces siempre se aprovecha ese impulso inicial de los gobiernos bueno vamos a ver che no voy a poner a tiro en un ratito no puedo creer que sea miércoles boludo la gente tiene cara de viernes afuera mirá toda la gente que hay afuera tremendo niquito wow quiénes fueron anoche todos boludo todos hasta jesús vino míralo me está jodiendo y a ver levanten la mano todos primero levanten la mano todos 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 por favor todos y ahora bájenla los que los que no son de acá no los que son los que son de acá bájenla los que son de acá de buenos aires bajen la mano claro son todos de afuera por eso tremendo tremendo boludo uruguay córdoba santa fe rosario santa fe tucumán catamarca san juan san luis jujuy salta la rioja el sur bien de dónde eh neuquén neuquén muy bien rosario bueno gracias por venir chico la rompimos eh brasil 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 pero pasate porque viste ruido nos conoce eh hace tres meses que viven acá no tres años muy bien ah manejando vinieron manejando tres días manejando para qué para ir a ayer mentir no pero son brasileros argentinos ah ella vos la colonizaste perdón amiga perdón gracias bueno culito eh la rompió bueno la rompieron todos entre ríos uno dos bien corrientes bien qué más bueno hermosa nadie se está quejando así que supongo no hay ningún lugar más ningún catamarqueño ofendido no perfecto tengo escucha tengo todo esto a ver concha como no viniste todavía no te me hagas cansado y mirá mirá si hubiese venido de noche directamente terminaba entre las putas la falopa y las hamburguesas el diego en cuba era Usain Bolt hubo mucho de eso mucho como me gustan las putas lu no eso era Goni eso era Goni eso era Goni eso era Goni en un momento yo estaba en el camarín con todas las bailarinas de Matinap si todo en cuero yo todo mojado con los pelos así y me agarraba un inflador de bici esos que son con para inflar los colchones viste si y las colchonetas esas de los cisnes toda esa cosa Teffy Demner si y agarraba así el pulsador y agarraba una manguera así y le ponía le puse un cuadradito de mosquitero si lo lleve de casa al mosquitero si le corte ponía acá ponía la falopa así y me ponía acá y me y me y acá y las minas decían dale dale con la ventana y le digo Saba dame efectivo porque Saba viste que anda con la gomita y tiraba así los pesos le decían y no decían vale nada no vale nada vale nada tráeme dólares ahora no vale nada y a las 5 de la mañana aflojé si bien aflojado porque me estaba esperando fuera afuera con los niños y me digo que esa burbuja no puede durar mucho viste no igual te quiero decir algo eso que vos pensaste que eran las 5 estaba clerici estaba ahí me hice hacer un yatecito de madera balsa ahí adentro eh fue increíble boludo fue increíble la vida a veces es tan linda la familia es lo más aguante las putas y la falopa porque aplaude para otra cosa otra cosa que es increíble la can osea hay conceptos que aplauden que no está bien que aplauden loco pero es parte de un chiste osea no está bien no está bien era hermoso era hermoso bueno mira tengo este listado a ver podemos arrancar Ah, y a ver ¿Podemos arrancar por los clips del 11? Sí, del lunes A ver, Bulbasaur, dejame El día donde todos cagábamos, vomitamos Hay mucho, boludo A verle Levington Buen momento Sí, Lescano Pero el 11 está también grabado como el 12 Sí Porque el 12 es lo de Flow Sí, tenemos un poco más de cámaras Pero el 11 está re bien Poné cuando entra Rada Hay un orden, Miguel Podemos ir como qué rama Claro, no es todo un orden, sino un emboleto Ahora pedimos lo que queremos Ayer entró el negro Rada Y el negro Rada es como un árbol milenario No sé si me explico Es como un árbol milenario Tiene como una energía, ¿viste? Esos árboles, esas secuoyas Que vos las abrazás, sí, sí Total Avatar Sabiduría Eso Un artista Es que, no, te hace sentir eso Capaz no la tiene o sí Pero Dios como que, guau Y entró el tipo 80 pirulo No, boludo, tiene una onda y un amor Y una música Una vibra increíble ¿Está con presentación? Sí, está con presentación ¿Vamos con ese? Bueno, dale Vamos con el clip Esto sucedió ayer en el Movistar Arena Fecha número 2 Bueno Vamos a presentar a él Me resulta muy emocionante que esté hoy acá con nosotros Es un montón, ¿eh? Vino especialmente Es un montón Dale vos, Luqui Es un ser adorable Un músico increíble Con unas canciones maravillosas Y una buena onda Que supera el buena onda-ómetro Bien, Luqui Bienvenido Con ustedes Sólido Rubén Rada No, no, es increíble No, 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 la entrada que dice Mira lo que es No, no, un nivel de manejo de escenario además No lo había visto todavía Se pueden poner de pie, ¿eh? Pueden bailar Este momento fue hermoso Lo que hice Ok, negro, ¿está listo? Olé negro, no, no, grito Ok Olé negro También Olé, ¿qué es como es? Black Black ¿Qué canchero? ¿Querés que hagamos un olé, olé, olé Negro o afroamericano Si no queda Antes de cantar Me gustaría que todo el mundo A la cuenta de tres Dijera su nombre Está bueno Está bueno Meio trunco Cada uno dice su nombre Me sumo Uno, dos, tres ¡Súper! Buena verdad Es un concepto hermoso Y después tenés que escucharlo Y separarlo Nombre y apellido Nombre y apellido Nombre y apellido Si tienen segundo nombre, no Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! Ay, Dios, qué incómodo ¡Qué complicado! ¿Qué año nacieron? Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Bueno, dos ganeros Casi todos empezamos con mil nueve, ¿viste? Porque esos son organizaciones Hermoso Disfruten esto Porque va a ser hermoso Pueden bailar, ¿eh? Bueno, fuerte aplauso a la banda Para que no se equivoque Y ahora sí Prendé las lu Y todo el mundo arriba a bailar Vamos arriba ¡Métale! ¡Qué timazo, boludo! ¡Qué gran músico Hernán Jacinto! ¡Oh, bien! 80 años Ahí le pido ¡Bandón, boludo! Aparte de ti, tu boca Tus labios color de rosa Aparte de ti, tu boca Amo tu forma de bailar ¡Uteres! Aparte de ti, tu boca Tus ojos me dicen cosas ¡Qué lindo, hombre! Las cosas que me provocan Me dan a mi cuerpo Me dan a mi cuerpo un compadre Cuando tú das un pato para allá Me muevo con tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Y cuando tú das un pato para allá Me muevo con tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Y con un pico que se me Aparte de ti, tu boca ¡Uteres! 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 Hermoso Todo esto Todo esto va a estar disponible por Flow Para que lo puedan volver a ver ¡Qué prócer, boludo! Boludo, tremendo ¿A partir de cuándo se sabe? Ya, en pocas horas Ah, bien hoy Sí, sí, porque tenemos que Vamos a hacerles algunas correccioncitas Una pulidita Y se sube así que lo van a ¡Qué prócer que es! Sí, bien, bien Tenemos un momento Que para mí fue muy hermoso ayer Uno pone, le dieron la misma silla poronga que a nosotros Sí ¿Qué árbol milenar? El nero es un árbol milenario que enaltece la energía en sí misma Es verdad, Merlín Es verdad, tenés razón Es como una usina de vibra Sí, es verdad Donde el hombre conjuga consigo ¿Cómo? Tengo hasta ahí Listo, perfecto Tenemos un momento muy hermoso de ayer Que subimos a la persona con más THC O sea Si vos No estás, gordo Lo extraño un montón Yo también Le mandé una foto hoy a la mañana Boludo Tuve un cruce de mensajes con él hermoso Ayer a la noche y hoy a la mañana Saba El dueño de todo esto ¿Consumió lo que suele consumir? Él es como Vos podés tener un auto Puede ser Diesel Que vos tenés La super Que ya no te la venden Los hijos de mil putas Te obligan a pagar la máscara La premium Y después podés ser naftero Sí O hagas Sí Bueno, él funciona con THC Sí Para que lo entiendan Toda la familia, los niños Bueno Dijimos Es como la keto Que en un momento empezás a funcionar con grasa Bueno, él está en cetosis Pero de THC Claro Su cuerpo se alimenta Todos los nutrientes Lo saca de ahí Claro Bueno Lo subimos a Saba ayer al escenario A Keleão Porque hay que agradecerle a mucha gente Obviamente Sí, mucha, mucha Y se leyó unos saluditos Los momentos más lindos Es cuando Él mismo se tienta Antes de leer el nombre Obviamente A ver si tenemos algún recortecito De eso Primero un fuerte aplauso Para Saba No El duero de Olga ¿Por qué lo aplausos? Ahora van a entender todo Este es el duero de Olga Le gusta muy bien la marihuana Que la marihuana A él Él es Saba Va a robar el Belagio, ¿no? Este es el duero de Olga Que le fumaba a Saba y está Sí, dice Vení, paráte acá ¿Cómo está la del Memu? Bien Bien, bien ¿Venís bien? Sí ¿Querés bajarte un poquito los lentes? Ay, lo adoro Lo adoro, lo adoro Bueno Por eso Olga es Olga también, ¿no? Tenía una lista de Siete páginas Tenemos que hacer un montón de agradecimientos A un montón de gente que trabajó Y corresponde agradecerles Y él, obviamente, como dueño de Olga Bueno, corresponde también que haga algunos Es larga la lista Mucha gente trabajó para hacer posible esto Y saludos a Petty Laborty Felite Cotoborbi Runa Craddle Despacito, porque es todo un concepto El Pumita Dandan Furi Furi Fast Marlon Salinas Eso es lo que me gustaba hacer El Pumita Five Billy Tuca Gianluca Tetris Toto Sarro Manijita Angurrienta Lindo ese, repetirió Manijita Saludos para Alfonso Papoti El Arbustito Jameson Hakuna Matata Rambocoria El Gordo Adentro El Gordo Adentro viene hace mucho para ir a compañeros Es de los que creo que Susana lo saludó también El Piricotunio Sí Ivo Mamini Boris Traddle Ivo Mamini es un jugador de fútbol, no es un chiste ¿Lo conoce? Porque todo el día me escribe y me dice No usen mi nombre como un chiste Es que es un gran nombre Es claro, es un humano El Kim El Kili Rambatraidal ¿Cómo? El Kili Rambatraidal Saludos Biri Badolbi Ahí se traba Biri Badolbi Brad Pitt Ulloa Ah, lindo Ahí da vuelta Página Gracias a todos El Nata Baez Maceo Parker Buscapina Bubaluz Thunderbolt Esas son las de Luca Son los chivos encubiertos Macrobiotic Maclander ¿Cómo es? Macrobiotic Maclander Te divertí baratito Jorge Búfalo David Enhorabuena Falta mucho Diema Christian Lancelot Pini Winnie Broski Clang Clang El Azulejo Dariboldi Glow Glow El Acertijo Pendiente Espera, espera, espera Es Clang Clang El Azulejo Dariboldi Y Glow Glow El Acertijo Pendiente Igual se viene salteando nombres A ver, probá Así lo entero A ver, probá con el que sigue Pará, pará Probá con este Que sigue hasta ahí Cush Cush El Avioncito Mandrake Ahí va Ahí está Es herrido Tony Missa Tony Taylor Cook 27 Ernestito Jaimovic Daro Mastromidler Sí Wonderful Steel Sullivan Bravership Y por último Ana Paula Brusca Bueno Vos podés Ana Paula Brusca Gracias a todos ellos Bueno Jorge Búfalo Se llama el marido de mi prima No, mentira Y sí, boludo Jorge Búfalo Pero Búfalo es un apellido Y sí Sí Pene Es un apellido Bueno Sí, entra un ruido ¿Eso es del show? No Creo que es el avocado Toast Que me están llamando Avocado Toast Mirá que yo así como Me subo o me bajo No, no te bajes Yo no pongo más Mirá que yo estoy re empoderado Te cuento una Sí Termina el show Y estaba toda la familia Bueno, todos por supuesto Habíamos dado un concierto Un concierto muy comprometido Bueno, mucha entrega Era tarde Habló con Olga Y bueno Bueno, íbamos a un concierto Salimos en la noche de Valencia Sí Dando toda la entrega posible Y cuando salgo Yo había ido con la moto El día anterior Sí Yo fui el once con la moto Porque llegué re empoderado A la una del mediodía Y Surcando ahí Sí, sí Se escuchaba Se escuchaba 880 centímetros cúbicos Llevándome al Movistar Rina Llego Pum, pum La dejo a dormir ahí Y al día siguiente Digo, termino mañana Y termino ayer Todo empoderadísimo mal Un empoderamiento Que después llega a tu casa Y cuando ves la humedad De la pared se te baja Y te acordás que no Y Que Andrea, la administradora No contesta los mensajes Entonces no lo arreglan así Pero yo ya me voy a pagar Más las expensas Al margen Me subo a la moto Una de la mañana Todo Buenos Aires Que es increíble Sí Sobre todo todo ese tramo Juan B. Justo de Buenos Aires Es el mejor Mejor lugar del Nada, como el lugar No sé Juan B. Justo el mejor lugar No, pero me refiero Juan B. Justo salís a Burri Salís a Libertadores Estás de viaje Linda zona, cierto Es la foto de Buenos Aires Bueno, está bien Hay un montón de fotos Pero esa parte del barrio Es increíble ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por la reta? No, el comentario zurdo Irrealista Que te voy a dar ¿Por qué hay verde, boludo? Obvio Ací más vale El rocedal Bueno, llegamos Estoy saliendo con la moto así El guionista de mi vida ¿Qué tenía preparado? Que yo ayer La rompa Llenamos Explotamos el Movistar Migue gordo Gordo Falopa Puta Ferné Soda Y yo me voy en la Harley Davidson Que me la quiero comprar Hace 15 años Y me la compré este año Sí Y me Y me estallaba Contra el monumento A los españoles Me agarraba Muerte cerebral Donaba todos los órganos Me vaciaban Y terminaba mi vida Con un promedio Increíble Mal, mal, mal Eso había escrito Para mí el guionista De mi vida Sí Me estoy yendo Auto Abren el vidrio Louta Sí Como un enviado del cielo Sí Viste que tiene cara De enviado del cielo Sí Me dice Vos no te vas en moto Te estoy mirando a los ojos Te dice primero Vos no te vas en moto Me dice Pero oye ¿Qué es eso? Mi mamá reencarnó en vos No, me dice No te podés ir en moto Dejá la moto Te llevo yo ¿Por qué? Porque él tiene escenario Tiene mucho escenario Y mucho mundo Me dice No podés irte O sea Vos estás ahora Como en un estado Envalentonadísimo No podés irte en moto Me dice Vení Me bajó la moto Me hizo dejarla En un galpón En el Movistar Arena Me sacó el casco Lo dejó ahí Me hizo Te llevó en el auto ¿Y? Y me fui con él en el auto Como un niño húmedo así ¿Y la moto? Y bueno La moto está ahí No me preocupa la moto Pero me salvó la vida Louta Luca ¿Entendés que el guionista De mi vida Me iba a explotar Contra el monumento A los españoles? Miguel Ibas a tener una vuelta Estás muy empoderado Estás muy empoderado amigo El pavimento Era mi aliado Y aparte Tengo la campanita abajo Que es para ahuyentar Los demonios del camino Amigo Ah Eso sirve un montón Bueno Eso sirve un montón La ride well Bueno ¿Cómo me salvó la vida El blanquito ese? Boludo Bueno ¿Qué sé yo? Son formas de verlo Cuando el barba A veces Te baja la data Se había olvidado Argentina Pero ayer me la recontrabajó Me la rebajó Me bajó la data del Kia Qué grande que es Jesús Boludo Qué hijo de puta Boludo ¿Está ahí? Uy No Bueno Uf No Hola Hola Ayer estabas en el Movistar Vos Jesus Gracias por aparecer Buena búsqueda Está buenísimo Del otro lado Corrame Más a la derecha Qué verga Esa foto Es buenísima Pero Jesús Quedate ahí con eso Por favor Que hay que tomarlo bien Jesús con Rami ¿Cuál es tu búsqueda? Flor en inglés You're searching for Uf ¿Cómo? ¿Qué voz es? ¿Cómo es? What are you searching for? ¿Tu voz es así igual o no? Sí Ronquita Es medio ronquita Pero me hago pija Los fines de semana Siempre No sé por qué ¿Y porque gritas? Sí Pero Tengo que ir a la fone Igual el fin de semana Vos dos y los Movistars Sí Bueno, bien Podemos ver la parte De cuando entra Hay Ayer y anteayer Vino un artista Que no es muy Olga Uy ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Chocaron? Y bueno Tiene que pasar A una vez Tiene que pasar Pero están todos bien ¿No? Chocaron otra vez Chicos ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Llaman a Jorge Macri Esperá ¿Están todos bien? Levantan el pulgar Listo Perfecto Llaman a Jorge Macri ¿Para qué? Bueno, bueno Listo Listo No fue tan grave Listo Uh, la colita del gol Bueno, bueno Listo Tran Ya está ¿Querés que levantemos el programa? No, no, no ¿Y recordemos a los caídos? No, no No, ya está Está todo bien Tiene la segunda, ¿no? Sí Ok Bien Listo Entonces va a estar todo ok ¿Qué querés ver, Bebo? Cuando entró Se escuchó Ay, a ver Cuando entró No lo tengo todavía cargado eso Ah, ¿no? Porque fue un momento que Te vuelvo a decir No era muy filosofía Olga De delirio Sí Y fue increíble Las dos noches Entró Patricia Sosa Sí Y nos llevó puestos a todos Qué artista de la concha de su hermana Qué tremenda Otra, otra Otro árbol milenario, ¿eh? Nos referimos a energía, ¿no? A viejo Tremendo Y vos me dijiste que a la mamá de Luqui le dicen pato sosa ¿Por? Vos me dijiste ¿Por qué? No ¿Por qué? No, 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 no Porque se acostó con media villa No, bueno, bueno La de Fraga Donde voy a comprar pan de chicharrón yo Yo llevo ahí a la villa Barrio Popular Como le quieran decir Ahí en la camioneta Yo soy fanático del pan de chicharrón Perdón la autorreferencia Pero está buena la historia Y realmente solo el pan de chicharrón Lo consigo ahí cerca de Fraga Y en el barrio 31 Allá cerca de Retiro Sí Entonces vos lo ves afuera Bajo un gordo así Camioneta así Y vos mirando para todos lados ¿Qué viene a hacer? Sí, a comprar frula Bueno Y llevo ahí un localcito Hay un huachín con la parrilla así Con una parrilla oxidadísima Que eso ya hace que sea increíble Digo Lo de siempre Lo de siempre Y me voy acompañado Con el puntero, bro Pan de chicharrón Qué rico ¿Sabes lo que comería ahora eso? Popularicen el pan de chicharrón, boludo Por favor Ya está popularizado No, sí, pero Tráemelo a Palermo, boludo No, eso no ¿Qué es esta verga? Lo va a arruinar Lo va a arruinar Si viene a Palermo Que no venga a Palermo El pan de chicharrón A ver, tengo Uy, podemos ir a la parte manija ¿Ustedes se dan cuenta El lujo que nos dimos ayer De que en DJ Cremona Suba Easy A Dos minutos O sea, tener ese tipo de cosas De una persona que entra Hace su magia y se va Ayer arrancó DJ Cremona Y cayó el Kia ahí Miren este momento DJ Cremona Es sin caos ¡Ay, Dios! ¡Porvillotas lejos! ¡Uf! ¡De pie, idiotas! ¿Dónde está mi nuevo amigo? ¡El Easy A, bro! ¿Qué pasa, bebé? ¡Como! ¡Uf! ¡Tremendo! ¡Uf! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esos planos, bludos! ¡Mira la bandeja de Cremona, bludos! ¡Uf! ¡Guarden esa bandeja! ¡Ah! ¡Había una sola viva Por ahora Que todo lo demás no importa Dos flores más bien Llegazos Y ya Llegó la cabeza Que flota Aunque maté a millonarios ¡Sé que! ¡Como! ¡Como! ¡Síquen! ¡Hoy! ¡Séco! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Felicidad, papá! Realmente fue con mucho amor porque vinieron a probar Hay muchos de ellos que vinieron a ensayos Sí, no cobraron un peso No, y mandaron músicos de ellos a los ensayos también O sea, hubo... Porque para que sonara así Y la verdad es que nosotros el primer día entramos al Movistar A las 8 de la mañana O sea, tuvimos que armar todo en un día, una cosa de locos Entonces nosotros teníamos que ensayar con la banda afuera Y los músicos se coparon, vinieron Los días de la prueba vinieron a probar O sea, realmente... La banda, lo que sonaba la banda, boludo Sonó muy bien Boludo, la banda es... La banda era Javier Malosetti, que es... Sí, crack, uno, el uno Historia de rock argentino Absolutamente buscá donde esté Tocó con el flaco, tocó con todo Es una bestia que toca, que no toca, lo siente Es un pedazo de él, el bajo Viste que no piensa No, no, no Es como manejar El que nunca manejó dice Ay, pero tengo que pensar ahora todo el tiempo en el embriague No, en un momento ya es tu cuerpo Sí, sí Es tremendo ese pide No, no es Después, el batero Tommy Sainz Ese flaquito hijo de mil puta Que vos decís ¿Dónde está toda esta energía? ¿Dónde la tiene, boludo? Y es un relojito increíble No, no, es... O sea, es un baterista que tiene Bueno, una técnica increíble O sea, que sentís que puede tocar todo Sí Y una onda espectacular Y un sonido espectacular O sea, el chabón toca el bombo Y vos decís Acaba de pegar el bombo O sea, no hay... Un golpe que esté... No, es increíble Divino Las coristas Vino Mary La hija de Raga Sí, en los coros Mary Granados Y Julie Raga Increíble Divino Después estaba Marto Aguilar Sí, Marto Aguilar Que es una bestia de total Y absoluta Tremendo, bro Hernán Jacinto Sí Mejor pianista del fucking país Sí, boludo Y Rama Molina Que tiene una fucking onda Voló el violero Toca todo Toca con Dante Toca con todo Un sonido tiene No, no, armamos un bandón Y después se sumaron ayer Vientos a cargo de Ramiro Flores Lo mismo Todo primera línea De músicos argentinos Sesionistas Que tocan con todos Tremendo Que graban en los discos De todos Tremendo Agarramos a los mejores En su área Y bueno, nada Y sonó increíble, loco Fuéramos, fuéramos Bueno, para los que no vinieron Sientan el fomo correspondiente Para que la próxima Sea épico Falta un montón igual Podemos Ahora vamos a ver Lo de Patricia Sosa Que lo están preparando Pero podemos ver del once Que no se transmitió Luis Luis, ¿me podrás traer sal Del Himalaya, por favor? Gracias Vamos a ver El once El lunes Estuvo Ni más ni menos ¿Quién? Que Pablito Lescano Sí, qué momentazo Boludo, qué chabón Está bien O sea, por algo Son lo que son Porque los ves Trabajar afuera del escenario Ves cómo se comunican Con los músicos Qué es lo que quieren Contalo de Malosetti La idea que tienen del show Y encima la buena onda O sea, la energía Como diciendo Vamos a hacer una fiesta El loco Nos miraba Nos fuimos a juntar con él Luna Park Porque llenó No sé cuántos Luna Park Y nos juntamos con él Allá Fuimos a verlo En el camarín Dice, loco Eso va a ser una fiesta Le digo, bueno Vamos a ver No sé El primero Va a ser una fiesta Llegó a la prueba de sonido Dijo, tranquilo Esto va a ser una fiesta Y fue muy lindo El crossover Estábamos todos locos Todos los Del ámbito de la música Porque Era Lescano Malosetti Eran dos Dos universos Que se estaban cruzando ahí Y Lescano Como diciéndole No, no, no Acá vamos a hacer así Y Malosetti diciendo Ah, bueno Entonces Ensayando entre ellos Fue un crossover Espectacular Únicamente en Olga Lescano Me vas a extrañar Una más Fírala Pedilo 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 Bueno Bueno Apagame todas las luces Hacemos un blackout Todos los celulares Prendidos En linterna Por favor Para este tema Y hacemos una más Dale Mirá toda la gente Que vino acá Wow Es un montón Mirá boludo Ese plano Amigo Es Wembley Es Wembley Es tremendo Wow Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Contigo para siempre No me alcanzó Un cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Tremendo Arre Raperro Compia que agitie El aplauso El gato ¡Esto! ¡Qué hermoso, boludo! Los restos de mi boca No fueron suficientes Para que me quedaran Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Llamaba como loca Y no te diste cuenta Me respetaron falsas Toditas tus palabras Tu mano me mentía Cuando me anariciaba ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Me vas a extrañar Porque un amor como este No para mí se olvida ¿Cómo maneja el escenario? Tremendo Cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Una vez más Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Es la hija Tremendo Tremendo Vamos a... Después vamos a... Rami Después vamos a armar alguna cosa También para subir a nuestro canal de YouTube Seguramente esté... Perdón Ahí alguien pone Tengo entrada para hoy No spoileen más Sí Ojo No spoileemos más Me encanta cuando los del 11 putean Por lo que no vieron el 12 Y los del 12 putean Por lo que no vieron el 11 Fueron los dos días Re contra Re épicos De show De música Y fueron distintos también a la vez Y fueron espectaculares ambos Aparte para que se den una idea Nosotros primero armamos El del 12 Sí, sí Y ya está cerrado así Exacto Porque los que dicen Eh, nos cagaron a los del 12 Pues no fue Pablito Lescano No tenía El 12 estaba cerrado sin Lescano Sí Me explico El 12 estaba cerrado sin Lescano El 12 fue el show del 12 Claro El 12 era lo que fue el 12 Después armamos otro aparte Después tuvimos que armar el del 11 Claro Eh, tremendo boludo Che No, es la hija Es la ex cantante de Viru No es la hija ¿Por qué ponen la hija? ¿Qué capa la hija? Ella es Es Viru Cumbierones Viru Cumbierones Sí, 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 sí Bueno La original Eh, otro momento A ver que tengo Bueno Bueno Esto se nos fue de las manos realmente Sí, sí O sea, no lo pudimos resolver En ninguna de las dos fechas Nosotros queríamos motos Ay, Migue Uy, boludo, mirá Ah ¿Qué pasó? Ayer viste, me caí en el escenario ¿Cuándo, boludo? Se la pegó con un ventilador En un momento Me acabo de ver que me... No, no Los moretones, mirá En serio te caíste Sí, pero en un apagón No se vio, no me vio a nadie Pero ahora me estoy viendo los moretones Te quedan bárbaros, boludo Parece Animal Print Te combinan re bien con el pelo, amiga Bueno Capitalizalo Pero no me duele Tuviste una story A ver, ¿qué vamos a ver? Bueno, no pudimos ordenar nunca Se nos fue de las manos los dos días La cuestión de las motos O sea, queríamos motos en el escenario Y bueno Se nos fue recontra de las manos Le quiero agradecer a los pibes De Damas A Dami A toda la banda esa tremenda De estos motoqueros Que tienen un grupo hermoso Que se juntan a Morfar Que son buenos chabones Damas Motorcycles Nos ayudaron desde el día uno Juntaron a 30 chabones Un lunes y un martes Que obviamente salían de la burada a las 7 Te dijeron Pero pará Salimos de la burada a las 7, 8 Bueno, vinieron En Patota Por Juan B Justo 30 Harley Davidson Y aparte unas motos espectaculares Muy hermosas Todas Harley Claro, pero las tienen increíbles Están lujosas Ahí también Damas también Customizan Digamos Están en esa En la movida taller Cada uno tiene su onda Bueno Exacto Así entraron motos al escenario Bueno ¿Y ahora qué? El ruido va a ser terrible Mira, yo no escuchaba esta música Mira la putada del pibe Ay, el ruido que había No, ¿por qué lo petea? No, lo peteó A ver, a ver Yo no había visto esto ¿Por qué lo peteó? Pará, pará un segundo ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué hizo esto? Perdón, no vi esto La amo ¿Podemos volver a ver esto? Pizala, por no ¿Por qué lo peteó? Rock and roll Ay, Dios, qué ordinaria Pizala, pelado, puto Pizala, pita en el huevo Pero no es pelado Pelizo, el olorcito El olorcito Pizala, sí Pero Mira lo que te perdiste Micky Mouse Perdón, pausa Un segundo pausa Esta pibe debería estar presa Sí En primer lugar Preventivamente Sí, por las dudas Deberíamos inventar el preso por las dudas Y que arrancar con Sofía Obvio Perdón Acá había una situación Que se vivía hacia afuera Y que nosotros estamos viendo ahora En la transmisión Que es lo que se escuche Y lo que se ve Nosotros arriba del escenario No podíamos hacer Nada del ruido ¿Qué pasa que Rami no tira el tema de Papo? El tema de Papo estaba sonando Estaba sonando fuertísimo afuera Y nosotros adentro del escenario Lo único que escuchamos Era ruido Humo Y dióxido de carbono Sí, sí, sí Todo eso Y era imposible salir de esa situación Y los motoqueros No se bajaban del escenario Y estaba tomado el show O sea, no podíamos hacer nada Seguí, a ver Yo ahí ya no podía más No, no Estaba pidiendo por favor basta Ya está, ya está Ya está, Migue Dice, tira el primer Ya está, Migue Mandale, mandale más ¿Cuántas motos arriba del escenario Jalándola? Treinta Mirá Segundo bueno Ahí ya no podíamos más Bueno, bueno, bueno Ay, bueno, bueno Dice, hurla eso a tu jefe La puta que lo parió Bueno, ya está Ay, bueno, se bajaban, boludo Y seguían subiendo Seguían entrando motos Yo estaba pidiendo que se bajen Y seguían entrando motos El primer día Ay Para, para, para Para, para Para, para Para, para Era esto Ah Ahí está ¿Cuál es el fin, Ande? El fin Pará Jalá La puta Con todo Pará Pará No lo putís a los pibes Pasé por acá Cuánto Pasé por acá, gran paz Ay, Dios Es que era Pisa La juli lucero No Acá me morí, me morí Por abandonarnos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya se entendió Ya se entendió Ay, Dios No, no, no ¿Estaba lucero ayer? Gracias No sé No, no estaba No me mandó A mí está Ay, Dios Ay, Dios No entiendo El remate de esto Igual No hay No Lo que yo te decía Gracias, hija de puta No, no, no Muy Carlos Pasto Sí, me encantó Tenemos el momento de Patricia Sosa Ah Uy, uy ¿Pero qué? ¿Con Rockin' Around o con... No, no, Rockin' Around, obvio Rockin' Around, bueno Increíble Vamos a verlo No lo vi Lo escuché Eh... Para mí este fue un momento hermoso Y le agradezco a un montón de gente que se copó, coro, cuala Bueno, quiero spoiler Veámoslo, a ver qué onda A ver cómo salió ¿Ves a ser la canción que compusimos en un avión yendo a Madrid? ¿Cuál de todas? La primera, Lucas Nunca fuimos a Madrid Dale, tócala Ja Tonight Rockin' Around ¿Qué tema son? Tonight Rockin' Around May, 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 may Maybe, may, 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 may tonight Oh, 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 oh," Tonight Rockin' Around Tonight Oh, oh, rockin' Around Quiero cuerdas, Luca. Quiero cuerdas. Lo que quieras. Entra el coro. Pepe, 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 pepe. Patrizia, aduncio. Pregugai. ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dice Fabián Casas, un escritor que a mí me encanta De la mierda También se hace combustible Tremendo, amigo, esto No lo había escuchado porque arriba del escenario No escuché un porongo Hermoso Increíble Quiero subir ese video ya, boludo Tremendo, tremendo Cómo sonaba, boludo Toda gente que estudió, ¿entendés? Está bueno estudiar Intenten estudiar si pueden Soy baja, Luquis Olga, Hall of Fame Nos hicieron firmar ayer una cosa Una chapa para Una placa El Movistar, dije This is happening Esto está firmando El Movistar Arena Todos los artistas que pasan por el Movistar Arena Les hacen firmar como una placa hermosa Con una foto Te dan un marcador blanco Re cheto, todo Y lo cuelgan en alguna pared del Movistar Parecía una banda Estar firmando eso Es verdad lo que están diciendo Mucha gente está diciendo que en vivo Se escuchaba Bueno, pero no Ahora para subirlo lo reparamos un poco Siempre cuando hay shows en vivo Se vuelcan, digamos Se mezclan bien de nuevo Digamos, cosas del vivo Viste, del quilombo, de los gritos Ah, que en vivo en flow dicen Exacto Ah, no, porque en vivo en el estadio Se escuchaba increíble Ah, ok Pero ahora lo vamos a subir Nivel sonido mejorado Como para disfrutar en casa Y no tan vorágine show No, repasa eso Exacto Obvio, obvio A ver, a ver Ah, para hablemos de algo ¿Qué? Alguien puede contar lo deprimente Que fue Sí, sí, hay que hablar de esto Que fue para 15.000 personas Ver el Utar tan mal ¿Qué fue lo que pasó, Flor? ¿Puedes venir? Vení, vení Los nervios Porque obviamente Ella hizo el casting Dos años estuvo haciendo el casting ¿Qué fue lo que pasó? Sí, me quiero redefender No, no, no No estamos hablando de culpa tuya Ok ¿Cómo fue el casting de los eructos? El casting de los eructos Tengo los videos acá Si los querés son bárbaros Puedo hacer airplay Mandaron muchos Seleccioné a los seis mejores Tres para cada día Y traté de que sean equitativos El tema de los sexos Si el lunes había dos mujeres y un pibe Al otro día dos pibes y una mujer Solo una chica me expresó nervios Antes de subirse al escenario ¿Día uno o día dos? Día uno ¿La que estuvo 40 minutos? No, la que inventó el atrasaluki Ah Quiso eructar Quiso eructar hablando Todos entendieron perfecto el concepto de ir serio, eructar y seguir Viste, ninguno quiso tirar un chiste Ninguno quiso... Pero lo que pasó, creo, fue que se sintieron muy nerviosos Sí, obvio Me imagino que se pararon a eructar como si fuese el quincho de su casa o el club Y había 12 mil personas Exacto Día uno y día dos a nadie le salió el eructo Increíble El mejor eructo que no fue la campeona, Manu, fue el primero El Cristian, día uno Sí O Facu, día dos Camilo Eso, exacto Sí, para mí también Pero Manu defendió el título No, no, no Manu es Increíble O sea, porque frente a 12 mil personas O sea, es muy sólida con los eructos Hay que decirlo, por algo es la campeona Es un don O sea, responde en todas las canchas, altura, sin altura, 12 mil personas, en vivo Le da igual Es magia Sí Es magia Es un talento Y ahora lo que tenemos que armar es el ganador del 11 El ganador del 11 y la ganadora del 12 para el sorteo del auto Del de Kavak Sí Tenemos que armar un buen programa de juego Ya lo vamos a armar Para que vengan acá a ver quién se lo gana Y por favor, algo bien 90 Bueno Hay que poner el auto en la vereda con moño Ok Con papel de regalo Y moño Perfecto Y tenemos que hacer el corchito Sí Hay que ver qué cosas de esas no tienen derechos, ¿no? Porque por ahí es un juego que está Bueno, el corchito, el aire basque Poner la chota al burro ¿Un presentador o lo armás vos? No, no, yo me lo animo Con dos atriles, preguntas y respuestas Puede venir Silvio Soldán Claro ¿Qué más? Pancho Ibáñez puede hacer la voz Puede venir Pueden venir las hermanas Cosolino Lupe y Greta ¿Para qué? ¿Para qué? No, no ventas nada Sí, se banco Bueno Perfecto Fabuloso A ver, quiero recordar algún momento más Antes de pasar a lo que sigue Bueno, hay un momento muy lindo que es el de El de tu familia, boludo, es un momento hermoso Hermoso Seminario Lo quiero subir, ¿eh? ¿Lo querés subir? Ah, les recuerdo Todo esto lo van a poder ver en vivo en Flow Todo esto va a estar disponible en Flow Subido en una calidad tremenda Con un audio tremendo Va a estar subido ahí Así lo pueden revivir Vivir todas las veces que quieran ¿Estás más para seminario o estás más para Levington? Levington Bueno, Levington cantando Porque después del seminario le voy a subir yo Ah, bueno Levington cantando en el público Primera fecha ¿Cómo levantó también este hijo de puta? Otro subidón tremendo, man Vamos a hacer una cosa Vamos a volver a empezar todo Como si no hubiese pasado nada Frenó el tema Pero yo voy a ir para allá Voy a ir para allá Vamos a ir para allá Si querés podés empezar a tocar despacitito ¿Cómo le gusta meterse entre la gente, boludo? El rock, le gusta el rock Ya había sonado el tema A ver las palmas esas como son Ya había sonado el tema y lo frenó Para meterse entre la gente Nuestro Mick Jagger Segue mal Abre esas palmas Qué lindo, como quedó la banda ahí Sí, siguiéndolo en vivo Porque no tenía ni idea A ver, como Dios sabe Quiero ver hasta dónde puedo llegar ¿Cómo le va? ¡Oh! ¡Eh! Lo amo, boludo Lo amo mucho Estaba arriba en las sillas A ver ustedes Un, dos, tres No tengo tiempo Más fuerte 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 Y qué orgullo que debe ser Yo no soy una mujer Nunca me podría pasar Oh! Y no conozco a nadie Que no ha terminado más Y yo soy una mujer Y yo soy una mujer Y ser feliz Y no puedo estar Si me va a ser Y yo no estoy Muchísimas gracias a todos Y yo soy una mujer 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 Ay boludo Que tremendo La energía que tiene boludo Es hermoso No, no, es que se merece lo que tiene Rockstar Ahí te das cuenta cuando la gente tiene escenario Y con maneja público Que yo por supuesto no lo sé hacer Cómo boludo Cómo manejan la energía de verdad O sea están en el medio de un show Y saben cómo subirla Cómo bajarla Que se sienten Que se paren Lescano y este Boludo todo Enrada ni hablar Todo Emma, Dante Pero ese timing es espectacular Boludo Hay gente que nació para eso amigo No, increíble Porque yo no Hay que animarse Hay que ir caminando hasta atrás Que te estén todos mirando a la vez Sí, sí, es que eso Si te sale bien Sos un héroe Si te sale mal Sos un gil Sí Es como el culo rock Cuando se tira a la gente Sí, sí, no lo agarra Es eso Es muy finita Muy finito el borde ¿Viste? ¿Cómo está? El límite Claro ¿Entendés? Sí Arregue Nico No importa El tamaño no les importa A las demás O sí Sí, por eso Falto dos días Y decoran a pleno el estudio ¿Quién se encargó de armar todo esto? Nuestros amigos de Alparamis Que son expertos en decoración de Navidad Todo el año Y hacen un montón de eventos bellísimos Ahí sobre Avenida Libertador Muy cerca de la Quinta de Olivos Tienen un local espectacular Es un hito Un clásico Local milenario ese Sí Alparamis.com.ar Nos une la magia Gracias Alparamis Qué linda que es la Navidad Es hermoso Es para ir a pasear Alparamis ¿Viste? Es mal También comprar Pero digo Pasear por el local ya es lindo Y es como que llego a la caja Y me imagino que ahí está Duncan Y me da las tortolas Sí Ay, quiero volver a ver Tenemos que ver Mi pobre angelito Pues me hago mi pobre angelito La 1 La 1 o la 2 Cuando queramos romper Olga Y que ya den de baja el canal directamente Yo ya quiero eso Tenemos que ver mi pobre angelito al aire Y listo ¿Estás? ¿Podemos hacerlo? Ya está Lo vamos a hacer eso Quedate tranquila Tigo para que relajes los brazos Entiendo que mucho más Que tener los brazos cansados Pero Ahora lo vamos a hacer un ratito Tranquila Bueno A ver Llegó Patagonia On Una cuenta gratis y online Con un montón de beneficios pensados para vos En entretenimiento Gastronomía Música Supermercados Y mucho más Escanea el QR Y pedí tu tarjeta virtual y física Al toque Y empezá a disfrutar de ser parte de Patagonia On Además de todo Tenés 5 mil pesos de bienvenida Seguilos en el Instagram Para más novedades Banco Patagonia Vos Y lo que querés Andrea Daday Bueno hubo otra cosa que pasó ayer Podemos contar una intimidad Que no Cosas que no sucedieron Contamos todo el tiempo intimidades Para que conozcan la trastienda Ayer Bueno Migue cometió el error De no dejar a Dobby en su casa Porque eso de la liberación Evidentemente fue una Trampa No lo voy a adoptar Ah bueno Porque ayer Apareció Dobby en un momento Dije ¿Por qué mierda no lo dejó en la casa Migue? Bueno Estuvo buenísimo No importa Apareció Dobby en el escenario Un ratito Que se yo Después Nos ha No está el video No no está el video Lo voy a contar Después nosotros Teníamos en rutina Cosas Que se yo Ideas Cosas que anotamos Que después las usamos O no las usamos Una idea era Liberar a Dobby Sobre el escenario Y en lugar de darle una media Que Goni Le dé una tanga roja Y liberarlo a Dobby Con una tanga roja De Goni Goni tenía que hacer Como que se bajaba el pantalón Y atrás de un biombo Ponía el pantalón Y se sacaba una tanguita Tipo Una tanga roja Bien parda Y lo liberaba a Dobby Cuestión que Ese gag Que estaba anotado Lo teníamos como para hacer En algún momento del show Entonces Vienen Ashe Barbie Gente como de producción Diciendo Che bueno Hacemos lo de Dobby ahora Le digo No 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 Banquemos 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 Porque no es el momento Estábamos Que negro rada Que seminario Banquemos lo de Dobby Banquemos lo de Dobby Bueno Sigue pasando el show Hacemos Dobby ahora No no Banquemos lo de Dobby Y en un momento Viene Barbie creo Y me dice Goni está entangado Hace una hora Tiene una tanga roja Rosa Rosa Porque Esperá Porque Goni claro Para el momento Que fuese lo de Dobby Tenía que tener la tanga puesta Claro Bueno Nunca hicimos lo de la liberación de Dobby No ¿Dónde estaba Dobby? No se quedó Dobby ahí dando vueltas Y Goni Y cuando salgo Lo veo a Dobby Y me dice Che Y no entre más Es que Y encima es un gran actor Pero por supuesto Y Goni Totalmente entangado Una hora y media de show Con una tanga roja Abajo del pantalón ¿De quién era? Nueva Creo que No Creo que La de los chicos de Puba La salieron a comprar La salieron a comprar Especialmente ese día Chef Necesitamos una tanga Se sentía raro Claro Porque yo estaba Con un jean Abajo de mi jean Estaba entangado Entonces Pero ¿Es cómodo usar tanga? Hasta donde entendí ayer no O sea No Una cuestión de costumbre DJ Cremona lo hice Todo entangado Mentira Te juro Y en un momento Te vi bailando Con dos bailarinas de Matinap Que eran dos cebras total Cuando me puse a bailar Con la bailarina de Matinap Lo que me daba miedo Era que se me levante la remera Y se me vea todo el borde De la tanga Ay eso es increíble Eso hubiese sido increíble Toda en el anca Además la gente Además la gente no hubiese entendido Por qué estabas entangado Porque era un gag Que nunca salió Quise hacer medio El outfit Bresh Viste que es que Te la levantás Y se ve por arriba Del jean Pero claro La levantó Y se bajaba En un momento O los rollos Rami tiró butaquera Y ahí la clavó al ángulo Y tuviste que hacerte cargo Del momento Y yo te puse a bailar Con dos cebras tremendas Que eran bailarinas de Matinap Que la palabra eran eso Cebras Porque viste que las cebras Son fibrosas Y brillosas Hermosas Dos bailarinas tremendas En el medio Ahí una te movía El locoto Y yo quería que vos estés En el medio Ahí todo bailando Tipo Viste como que ¿Cómo hacen para mover? ¿Tú harías que haga twerk? Yo No, pero ¿Cómo hacen para mover Por parte tan independientemente? Es increíble No sé cómo lo hacen Pero el secreto está En que en realidad Lo que moves vos Son las piernas Y las rodillas No es el glúteo en sí Hay una capa del twerk Que me recoparía Que venga ¿Quién? Ay, no me acuerdo el nombre Altas guachas Algo así se llama Sí, altas guachas Después le voy a preguntar ahí Tengo un par también More More Otra amiga que es profe Que ya creo que no la hago una más Pero tenemos que hacer acá Una buena clase de twerk Dale Con un buen culo grande Para explicar de qué va Porque es cultura, amigo Sí Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil de hacer Tenemos el momento de Goni Por si lo quieren ver Ah ¿El de butaquera? ¿Cuál? El de butaquera A ver Oigo O sea, vos acá estabas Con una tanga abajo del Goni estuvo entangado Todo el show Con una tanga Literalmente ahí Una tanga roja Dejame tocar este botón Es un camión Ya estaba más chivado Goni Están los hebrones divinos, ¿no? Goni dice, no, no, por favor, no. En el medio, la Goni. Entangado. Ahí va. Ahí está distinto. Estoy entangado, dice. Ahí va, ahí está, more. ¡Ay, sí! ¡Ay, Goni! Esa es la toma, ¿eh? Esa es la toma. ¿Se te paró, Goni? ¿Eh? Uy, uy, uy. Estaba re duro, Goni. Recordemos que estaba entangado. Mirá Fer ahí, Fer. Baby. Estaba Pauli también en el escenario. Claro. Váyanse de una vez. La gente no se iba, boludo. Bueno, quieren que me damos un último clipsito del... Ah, no, cerramos. Después cerramos el programa con el jingle final. Qué bien bailan la gente que baila bien, boludo. Sí, es lindo ver bailar bien. A mí me encanta. Es ver, ver, para ver. Sí, ver, ver, bailar. Está lindo, loco. Ahí contestó mi amiga More, que es profe de twerk. Bien. Para que armemos una buena twerkeada. No sé yo. Por ahí puede venir para el DJ Cremona, si puede, el viernes. Sí. Si hay DJ Cremona este viernes, podemos invitar a todas las bailarinas de Matin Up que fueron ayer, bailarinas y bailarines que fueron a bailar con Sofi, de invitación, que vengan a tomar un café y a bailar un rato, no como la Uro, si quiere que venga, si no, no los comprometamos. Lleva momentos tropicales a donde sea con el nuevo Clyde sabor limonada maracuyá, una exquisita combinación de sabores que te da frescura que buscas este verano. Probable y tomate tu momento tropical donde sea y como más te guste con Clyde. Martín Catramado. ¿Qué es Martín Catramado? Eh, leyenda, bro. Las 40 principales. Ah, un locutor, ¿no? Sí. Tengo el deber de contarles algo buenísimo para todos nosotros, algo que nos va a ayudar a escuchar mejor a nuestro cuerpo y nuestra mente y que está al alcance de nuestras manos. Anda buscando el celu y escanea este código QR. Sí, señor. Estoy aprendiendo. Sí, 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 ahí, ahí. Para darle play a Sin Turno, el nuevo podcast del grupo OMINT conducido por Fabricio Ballarini. Con entrevistas a los mejores profesionales de la salud que nos van a hablar de distintos temas para entender cómo podemos cuidarnos más, charlas sobre nutrición, manejo de estrés, ansiedad, rendimiento deportivo y mucho más. Todos los episodios están disponibles en Spotify para escuchar a tu cuerpo sin cita previa. Sin turno, así se llama el nuevo podcast del grupo OMINT. Ya, yo no, yo no estaba Ballarini, estaba anoche, ¿no fue? Anoche fue. El lunes fue. El lunes fue Fabri y le mandé un besito grande. Sí. Bueno. Bueno, coquetería. Esta es mi kit de coquetería. ¿Qué es Ruber? Eh, polvito. Hairs. Rouge, pintalabio y brillito. ¿Querés ponerte algo de todo esto? No, no te agradezco. Porque ayer me pediste toallitas para limpiarte la cola, eso bien que lo querías, ¿eh? ¿Qué cosa? Toallitas húmedas me pediste para limpiarte la cola. Bueno, ese nuevo bidet no está más. El bidet es otra cosa que mi ley tiene que limpiar. No, no, no. Sí, sí, sí. Es polémico, es polémico. Pero después de unos meses... Mirá, yo tengo una discusión con mis amigos acerca del bidet. No hay discusión, bidet, sí o sí. Papel higiénico y después bidet. Está bien, bueno, eso es lo que dice todo el mundo. Y está bien... Más consumo, querés, querés tirar árboles para hacer... Está bien que lo digan, está bien que lo digan. Digo, entiendo, 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 entiendo. En términos de supervivencia, en términos de supervivencia y de adaptación, estoy hablando en términos científicos, el humano que no necesita bidet es superior. O sea, caga en cualquier lado, hace lo que... y sobrevive y lleva una vida tranquila. Con el culo sucio. Un poco. Igual el bidet tampoco garantiza... El bidet tampoco garantiza. ¿Cómo no? Tampoco garantiza. Pabón, agua, manos, tácate. ¿Cómo no garantiza? ¿Cómo cuando te va a niar? Después te va a niar. Te va a niar hace una vez por diario. Mirá, tiene una cosa. Lo que hay que comprar es la toallita húmeda. Esa toallita húmeda, no me acuerdo si es Spadolo, Life, Boy. No, la misma que usás para tu bebé, para vos. Sí, bueno, esas son Pampers. Sí. Pero no, sí, pero yo quiero que me arda, quiero una con alcohol. No, no, pero no te tiene que arder el culo porque te lo irritás. Bueno, pero es linda la sensación también. No, bueno, bueno, no, pero te hace mal a la piel. Sí, quema, quema un minuto, quema un segundo y después se te evapora el alcohol. No, te quema porque estás usando la Spadol, estás usando algo que no es para la cola. Es que yo quiero que me arda para sentirme limpio. No, pero no. No funciona si la limpieza. Bueno, ¿cómo no? ¿Vos limpiás con lavandina el piso? ¿Cómo está? Nuevo, lindo, hay una bacteria. Bueno, la lavandina, amigo. Sí, bueno. El famoso ano blanco. Es porque te limpiás con lavandina. Sí, igual lo de las toallitas tampoco. La toallita de lavandina, la de la pandemia, ¿te acordás? Sí, pero no vivís en un campamento, boludo. Basta de vivir el video. Es una grasa de tal. No, ya fue. ¿Qué es esto, Luqui? Quiero todo. No, esto es Monster Jam, el evento de motores. Esto es terrible, boludo. El evento de motores más importante del mundo. Vuelve a la Argentina más grande que nunca. Los legendarios Toro Loco, que es esa gorra roja. Max D, Gravedigger, Megalodon y por primera vez... Aparecen los nombres que invento yo. Y por primera vez los tracks... Qué hermoso, ¿eh? No, no me pongan esto, no me ridiculicen. Y los tracks Marvel Monster Jam. Un evento, el evento del sábado 16 de diciembre, lo comunicamos ayer, está totalmente soldauteado. La Gravedigger, ¿no? Totalmente vendido. Es por eso que agregaron una nueva función el domingo 17 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Comprá tus entradas en blueteamshow.com. Gravedigger, bro. Tremendas. ¿Hay más autitos? No, boludo, mirá cómo se mueve eso. Sí, Gravedigger, bro. Ay, no lo ve la gente. Hace como un... Está rebueno el monipito. Sí, bueno, como toda la amortiguación del show. Claro, como debería ser de verdad. Están rebuenos. E, no se oye nada con esto. ¿Quieren quisociar un poco? ¿A ver? Nada se oye. Esto es lo que necesitaba Benito anoche. Sí. Claro. Van a quedar chiquitos, pero... A ver. Este movimiento de copa. Gravedigger, bro. Esto es para... Uh, pero no escuché el programa. No, claro, era la idea. Esto es para el show, no... Sí. Para la que no te queme la gorra. Para Benito. Hermoso. Te lo regalo. Gracias, muchas gracias. Para tu perra. Sí. Ah, bueno, vamos a... Gravedigger, bro. Uy, este es tremendo. Ábalo. ¿Yo me lo puedo llevar esto? Ábalo. ¿O tenemos que hacer muchos? A verlo. Lo voy a abrir. De frente, quiero verlo. Hermoso. Me gustó Gravedigger, bro. Gracias, Monster Jam. Monster Jam. Está Steffi. ¿Llegó? Sí. Vamos a charlar de lo que pasa en el... Dale. Vamos. Me copa esto. Este me lo voy a llevar. Lo voy a poner... Me lo voy a llevar a mi estantería nueva. Bueno. ¿Están bien ahí afuera? ¿Todo bien? Hace un calor afuera hace chico. ¿Hace mucho calor? ¿Hace mucho calor? ¿Están con tereré algo? ¿Tomando algo fresco ahí? ¿Están tereré, no? Y no, vos, claro, la pifía, te está con mate. Uy, ¿puedo pedir una cosa para el año que viene? Que sería ya re cheta. ¿Estás afuera el año que viene? Viene Darías Mulevich. ¡Guau, boludo! ¿Cómo me acabas de hackear la cabeza con eso? Está bien. Me parece bien. Me parece bien. Yo igual estoy en la de retirarme arriba. Bien. Así que en diciembre hay que hacer eso. El 22 de diciembre es mi último programa. ¿Pero qué te gustaría para el año que viene si siguieras? ¿O si quieses? ¿Podemos? Vamos a poner... Cambios para el año que viene. Vamos a poner algo para que ustedes, los que vienen a vernos en la puerta, vean. Tipo una pantalla. Además de vernos a nosotros. Van a tener un micrófono siempre ahí fijo. Un portón eléctrico. Cosa que si de repente nosotros queremos abrir, ya están. Y lo que quiero poner para la época de verano son esos... Algunos restaurantes chetos de Palermo tienen esos aspersores como de agua, de agüita que sale vaporcito pero fresco. Y ventilador. Y ventiladores. Uy, re chetos. Y para el invierno ponemos unos calefactores también. Uy. Los tubos. ¿Les copa eso? ¿Esos tubos consumen más que esos tubos de calor? Después sí. ¿Pero por qué te cobran 35 lucos un plato? Por los tubos de calor. Sí. No por el ojo de bife. Que también. Hoy quiero hablar de sonidos que dan hambre. Bueno, a mí hasta el sonido del viento me hambre. Jaja, tipo. Pero hay uno que me vuelve loco. ¿Cuál? Escuchá. ¿Cuál es? Uf. Ay, boludo, estoy comiendo arroz con queso hace una semana. No puedo más. ¿Por qué? Ah, porque lo están mal. Porque es el hígado. El rubito del pati a la parrilla me vuelvo absolutamente estúpido. Creo que no existe un rubito más increíble que el del pati a la parrilla. Y la verdad que no. Si está en un departamento y lo haces a la plancha también. Sí, sí, a fondo. Por favor. Si te queda un olor riquísimo. Si hay pati, que sea pati. Always. Bueno, está Steffi Pozo para sacarnos, por favor, del tupper right now. Quiero entender qué pasó. Hemos vivido en una burbuja nosotros. Sí. Total. Estos últimos dos días. Yo suelo leer noticias informándome todos los días y estos dos días no pude hacerlo. Así que. Ay, ¿qué es eso? Uy, ¿qué trajo? Rayo en misita. ¿Una pizza? Una pizza. ¿Una pizza? ¿Una pizza? ¿Está bien? Sí, más que bien ahora. Lo que quieras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque les voy a explicar lo que está pasando con una pizza. Ah, nos va a explicar lo que pasa con una pizza. Me encantó. Porque es bardo. Sí. O sea, el cuarto. No sabemos nada. Steffi, te digo algo. Qué bardo la gente que tienen afuera. Me encanta. ¿Cómo está la gente? ¿Bien? ¿Angustiada? ¿Sí o no? Perdón, ¿eh? No. No, preocupada. ¿Cómo están? Ahí. Incertidumbrosa. No tienen idea qué pasó. No, no, nosotros estuvimos en estos dos días con la cabeza pacheada para otro lado. Está bien, lo bien que hicieron. Sí, nos queremos entregar de todo y queremos, el otro día también hablamos con Sofi. Con Sofi Terrile. Mi amiga, soy muy, muy amiga de Sofi. Y nos explica también Fordhamis, neutralmente, Fordhamis, como a prueba boludo, si hace falta con una pizza, con una dona, con dos dedos, con lo que sea, lo que nos sume para ir enterándonos de lo que está pasando. Ah, está cortada. Me olvidé de decir que no la corte. No importa, lo hacemos igual. ¿Vos queríamos usar un gráfico de torta? Un poco. Bien. Pero no importa. Es un gráfico de plano de la pizada arriba, ¿no? Sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede. Sería un gráfico de pizza, no un gráfico de torta. Un gráfico de pizza. Gracias. Che, bueno. Hacé como que realmente nos despertamos hoy y estuvimos en coma desde el viernes. Porque literal pasó eso. Porque estamos fuera de todo lo que pasó y necesito que nos informes. Estaban de fiesta ustedes, re bien igual. Chochos. Increíble. Bueno, lo que pasó fue que asumí un nuevo gobierno, chicos. Mi ley es presidente. Estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa cuando asume un nuevo presidente? Tienen que tomar decisiones de su economía, básicamente. Y el lunes todavía no sabíamos nada. No habían aceptado las renuncias de la gente en el Banco Central. Así que fue medio un feriado cambiario. Y estábamos esperando qué decían mañana. Ayer. Perdón, mañana. Ayer. Bueno, hubo finalmente un mensaje grabado de Caputo. Después, si quieren, les cuento los chismecitos del día. Que por ahí les divierten. Ay, ya me lo quiero saber todo, tío. Lo grabó dos veces. ¿El video? Sí. El video que conocimos lo grabó dos veces. El primero en el microcine del Palacio de Hacienda. No sé qué pasó. Llegaron corriendo al Ministerio de Economía, que está justo al frente de la Casa Rosada. Santiago Oría y Santiago Caputo. Santiago Oría es el que hizo el documental. Si no lo vieron, se los recomiendo de toda la campaña de 2021. Es como el publicista y el director de cine que está con mil edades y mil años. Entonces, todo el registro se lo hace Santiago Oría. Bueno, llegaron corriendo al Ministerio de Economía y regrabaron. Entonces, le pusieron la cámara en el despacho de Caputo. Bien. Y fue lo que vimos después, que fue casi un mensaje de 20 minutos, en el que dice cuáles son las medidas, básicamente un montón de medidas de emergencia al principio. Y lo que quiero mostrar es qué es lo que va a pasar con la economía. A ver. Porque básicamente hay un montón de cosas un poco técnicas, pero ¿qué pasa con tus salarios, con tus ingresos y con la economía en particular? Bueno, ¿ustedes ven el tamaño de esta pizza? A ver, va a pasar Floro. Ahí está. A ver, de ahí, quietito ahí arriba, bien abierto. ¿Ustedes ven el tamaño de esta pizza? Sí. Bueno, gran parte de las medidas que tomó Caputo, que va a tomar y que avisaron, lo primero que van a hacer es generar esto. Perdón, ¿eh? Las manos en la masa. No, sabe cómo le da clavar después. Esto igual sabe lo que pasa en cinco minutos, ¿no? O sea, esto chao. No, lo más rico. Esto chao. Para algunos lo más rico y para otros lo más rico. Ojo a los dedos. Ojo a los dedos, por favor. Sí, sí, sí. No te preocupes por los tiempos de la decisión. Bueno, si doy, si doy, si dejo mis dedos en, lo doy todo. Está bien. O sea, a ver si entiendo. Para un recorte. Sí. Sigue habiendo una pizza. Ahí está. Ah, chica. Es medio tipo, bueno, les debo la forma, ¿no? Está bien, ¿se entiende? Pero ahí está. Es más chiquita. Sí. ¿Por qué? Sí, porque se va a achicar la economía. Con el primer impacto que tienen todas las medidas es achicar el tamaño de la economía. Pero para achicar la economía es muy grande el término. Que va a caer. Pero ¿a qué nos referimos entonces con la economía? A la economía, todo lo que produce la economía. Lo que se produce, lo que se consume, lo que se invierte, todo, ¿viste? La economía tiene como distintos sectores. Ok, todo el universo economía con todo lo que implica. Gente, empresas, industrias, eso. Salarios, empresas, empleos y demás. Todo eso por acá se va a caer. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hizo fue recortar, o por lo menos prevé recortar, toda la obra pública. Chao. Toda la obra pública salió. Afuera. Bien. Otro pedazo de esto es, por ejemplo, un parte de jubilaciones que también prevén que van a recortar. Chao. Imagínate, te estoy diciendo todo guita que deja de entrarle a trabajadores de la construcción, por ejemplo, o a empresas que hacen trabajadoras de la construcción, proveedores de empresas de trabajadoras de la construcción. O sea, cemento, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Chao. Imagínate también el ingreso de los jubilados, que también lo metieron como ajuste del gasto, tuqui, afuera. Y todo lo que significa eso, ¿no? No estoy haciendo análisis social, estoy simplemente mostrándote cuáles son las cosas que salieron. Ok, es lo que dijo el chabón. Ayer. En términos de, pero pará, arranquemos por algo previo. En términos de medidas, o sea, de medidas anunciadas. Sí. ¿Cuáles fueron? O sea, acá estamos viendo lo que va a pasar. Fueron 10 medidas. Sí. ¿Esas 10 medidas qué dijeron? Digo, cosas estrictamente dichas, digamos. Estrictamente dichas, ya te las leo. Sí. Así. Como para entender. O sea, el comunicado de él fue un video. Fue un video, exactamente. Es el nuevo ministro de Economía. Exacto. Es el nuevo ministro de Economía y lo que dijo es... 10 medidas. La situación está muy complicada y lo que necesitamos hacer es un plan de emergencia. Bien. 10 medidas. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Todo esto. ¿Y qué dijo? El problema es fiscal en Argentina. Hay un problema de que el Estado gasta mucho más de lo que le ingresa. Entonces, hay que solucionar la cuestión fiscal. Ok. ¿Qué dijo entonces? Por eso voy a decirles que vamos a hacer todo esto en un primer momento. Ok. Y se lo voy a leer. Dale. La primera es, no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Lo vi. Bien. ¿Eso por qué? Porque dice, acá hay empleo público, político, etcétera. Entonces, no queremos... Sí, es lo que dijo el otro día de lo de la militancia, de cómo se dice, empleados... Sí. Sí. Empleo de la política, digamos. Sí, sí. Adorni dijo. Claro. Algo como eso. Ok. No recuerdo la frase de Héctor, pero ahora hay. O sea, los que fueron contratados para el Estado hace menos de un año, no se les va a renovar el contrato. Exacto. Bien. Esa es la primera. Primera medida. La segunda, se decreta la suspensión de la pauta publicitaria del Estado durante un año. ¿Eso es del Estado nacional? Sí. O sea, no vamos a ver publicidad de Presidencia de la Nación en ningún canal, en ningún lado. Ni ministerios, ni salud, ni ninguna. Pero pará, mi pregunta es, esa pauta, cuando por ejemplo, a ver, hay un spot de vacunate. No va a estar más. Pero pará, pero eso es cuando hay un spot de vacunate, porque hay que vacunarse por tal cosa o llega una vacuna o lo que sea, eso lo tiran a los canales y eso no le pagan a los canales para que lo diga. Sí, claro. Eso pauta. Pero pará, cuando hay que bajar... Pero pará, ¿cuál es el límite de lo que es pauta y el límite de lo que es información para la gente? Esa es una excelente pregunta. Por eso la pauta es necesaria, porque hay comunicación pública que es muy relevante. Bueno, pero eso tiene que ser gratis, ¿no? O sea, si viene mañana acá a Olga y dice, che, escuchame, si vos me decís que quiere decir, visite Tucumán o visite Córdoba, eso sí. O sea, y mirá lo que hicimos este año, pusimos cuatro postes y un cisne. Eso es pauta. O con un coso así, la gente, los nenes, primer plano con los nenes así, comiendo una torta frita atrás de la montaña. Eso es todo pauta. Pero lo que yo te digo, si hay data que hay que bajar... También es pauta. Ya sé, boludo, pero si hay que bajar una data de vacunate, yo te doy un pendrive canal 7, un pendrive canal 13. Si, hermano, o abríme cadena nacional y digo que se me cante, ¿entendés? Cuando hay una data, eso no se paga. Porque hay que pagar. Yo estoy de acuerdo, estaría buenísimo. Obvio. Pero hay que ver, digo, cuál es el límite de eso. Obvio. Porque vos estás poniéndolo como en términos objetivos, como diciendo, bueno, esto hay que decirlo. Y obvio, se hace campaña también con eso. Ya sé, ya sé, bueno, obvio. Todo es por todos los politistas, todo politizado. Por eso. Bueno, se puede hacer una modificación de la ley para decir, hay alguna campaña pública que tiene que ser sí o sí, pasada, chao y demás. Bueno, pero la pauta se suspende entonces y esto es principalmente para los medios de comunicación. Vamos. La tercera es, se reducen los ministerios y las secretarias. Esto ya lo habían anunciado. Sí, eso de movida. Ya está publicado. Se redujeron de, ¿cuántos? De 18 ministerios a 9. Y secretarías de 256, te lo estoy diciendo de memoria, a más o menos 94, si no recuerdo mal. No lo tengo notado. Eso cuando se pasa de ministerio a secretaría, que es como un downgrade. David, ¿eso significa que se, o sea, qué significa? ¿Que se echa gente o que recibe menos dinero o que qué? En general lo que pasa es que los puestos políticos, en la gestión pública tenés trabajadores de carrera y después tenés puestos políticos. Se eliminan muchos puestos políticos en esos directores. ¿Y qué función cumplen esos puestos políticos ahí? Y depende cada división, qué sé yo, depende cada ministerio. Si vos tenés, por ejemplo, en el Ministerio de Economía tenías una dirección de economía y género, que lo que hacía era mirar la economía para tratar de incentivar la incidenciación laboral de las mujeres. Eso se, chao, se fue, afuera. Ok. Entonces ahí decís, bueno, ¿eso era necesario o no era necesario? Y depende quién te responda. Yo creo que es reimportante que las mujeres tengamos oportunidades y que el Estado esté mirando cómo incentivar, cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Pero bueno, mi ley te va a decir, no, esto es un gasto superfluo. Pero eso, el tema, perdón, el tema de la igualdad de género, pongámoslo todo en la misma canasta como si fuese Twitter. Feminismo, la mina, el español, o sea, todo eso es, no es algo que se genera, a ver, como esta, la campaña de, mi ley es, para mí fue hecha en las redes. Sí. O sea, una bomba que explotó ahí, se viralizó un montón y llegó a. Y en la tele también. Exacto, pero primero como un fenómeno de las redes. Sí. Pero lo que te digo es, toda esa data, ¿no le impulsa más la gente que incluso en las redes o que se junta o que te llena una plaza, que un puesto en un lugar? Es un debate que tiene mucho, mucho, mucho el movimiento feminista de qué pasa cuando se institucionaliza el feminismo en algún lugar de poder. Es un debate que no está saldado. Explícamelo más fácil. ¿Se quiere? Lo que pasa es, ¿qué pasa cuando llegamos a un lugar de poder? Las feministas, por ejemplo. Sí, una mujer. ¿Sirve o no sirve? No, puede ser una mujer y puede no ser feminista. Sí, obvio, obvio. Ejemplo, Villaruel. Ok. No es mujer y no es feminista. Ok. No, sí es mujer. Es mujer, pero no es feminista. Ah, ok. No tiene esa agenda. Sí, yo también le redoi, Luqui. Yo también le redoi. No dije nada. Yo también le redoi. No dije nada. Ante los hombres, Luqui. Para qué odia. Es un video muy raro. Estamos hablando de un video donde Fátima Flores se acerca al pelo y se lo huele. Sí, no, al pelo no. Capaz que puede. Yo no pienso que hay un olor a pelo ahí. No, le sacó el perfume. Quería, como Jime, vos tenés un perfume. No, yo creo que hay otra cosa más graciosa. No, para mí posta a posta lo que pasa es que por el tiro de cámara parece que está más cerca de lo que realmente está y lo que le pasa es que se está quedando dormida y hace esto, descansa los ojos un segundo y hace y vuelve. Y por el tiro de cámara parece que está cerca y en realidad la tiene a más de medio metro, más de medio metro. Qué barro, no tiene alguien que sabe de televisión. Estuvo un día agitado, Fátima. Estuvo espectacular. ¿Ves? Se está durmiendo. Ah. No, no se está durmiendo. Está sacándole el perfume. A ver cuál se puso hoy. Sí, re. Vos le está absorbiendo toda la energía. Sí, tipo un dementor. Guau. Pero mirá esa miradita que hace costado. Yo tengo otra, pero me parece un poco agresiva. No, pero es que no, no, no. A mí también me calienta. Es que no. Luqui. Pero ¿te gusta que sea físicamente o que sea físico tu rol de mala? Todo. Ah, te gusta la villana. Las caderas, la villana, todo. Vos te imaginás que tipo abre la puerta y te dice látigo. A mí me gusta el látigo. Eso. Me gusta el látigo. Por eso estaba pensando que, o sea, estaba pidiéndole que nos dé su más oscura fantasía. Bueno. Es que te pise el pecho con un taco, ¿no? Lucas, mirá. No proyectes en mí las cosas que te gustan a vos. No, bueno. Las cosas que te gustan que te haga tu hermano a vos. No lo proyectes en mí. Ale. Porque yo no atraso. Porque yo veo una mujer. Y a mí no me asusta una mujer en el poder. A mí tampoco. ¿Cómo? Ah, mirá cómo te mostrás los hilos, Lucas. Miguel, no dije nada. Lucas, mostrás los hilos, como los rabinos que tienen los hilos acá. Sí. Yo estaba jugando con un camioncito. Lucas. A mí también me recalienta Villarreal. Dejémoslo acá. Queda dentro de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Y punto. Ok. ¿Por qué no le mandan un mensajito? No, no, no. No quiero que escaleta. No escalemos tanto. No escalemos tanto. Pará. Un segundo. Estábamos hablando seriamente. Le estoy leyendo. La respuesta era. Todas esas cosas que necesitan un puesto, como vos decís. Sí. Al fin y al cabo, la presión en una plaza. No es mejor que ese puesto. Porque yo creo que la ley del aborto, por más que la haya llevado uno, que después políticamente dice que no, la propusimos nosotros. Nosotros sí, pero nosotros nos la votaron en contra. Todo eso se ganó en la plaza y con la presión en la calle. Ustedes. Sí, pero ¿sabés qué no? ¿Sabés qué atrás de eso hay, desde fines de los 80, una comisión? Sí. Y muchísima rosca, pero cuando te digo muchísima, es muchísima rosca para generar cuáles son las estrategias para que eso suceda. Hay más de 30 años de rosca, literal, ¿eh? O sea, había reuniones de cómo hacemos para legalizar el aborto. Hubo proyectos, hubo revistas, hubo movilizaciones, se armó la campaña, hasta que se entendió que había que ganar el debate público y eso fue parte de la campaña, digamos. Y ahí hubo muchas que aportaron. Las actrices aportaron, las periodistas aportaron. Hubo un montón de gente que aportó. Y obviamente que la calle termina de darle el empujón final. Pero hubo mucho rosca de mujeres feministas pensando justamente cómo hacer para que eso suceda. Entonces te digo, son las dos cosas. Son las dos cosas. Necesitás apoyo en la calle y necesitas gente que tome decisiones en ese sentido. ¿Puedo hacer una pregunta más respecto de la cuestión de pasar de ministerios a secretarías y qué sé yo? Me da un tronquito. No, pero estamos en ajuste. Pero puedo comer en lo que sacaron. No se puede. Ah, ok. Te puedo dar... No, dale, dale, dale. Eso forma parte también de la perfo. Vamos. Lo que pasa es que vamos a la mano. Bueno, Farah, quiero hacer una pregunta, por ejemplo. Igual no te quiero hacer sufrir. No, no, dale, dale. Al final la bajonemos. Que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente deje de existir como ministerio. Sí. ¿Eso achica recursos? O sea, nosotros estamos teniendo cada vez más incendios en el país. Sí. ¿Eso hace que, de repente, ante eventuales incendios haya menos recursos reales? Sí. ¿O es solo...? Sí. Se achica y se achica todo. Se achica y deja. No hay más partidas presupuestarias. Hay que ver qué le reasignan y cuáles son las decisiones que toman en esas situaciones. No lo sabemos porque tampoco tenemos interlocutores todavía. Ok, ok. Pará, sigamos con lo de las medidas. Las medidas. Porque son las noticias que nosotros no vimos. Ok, les leí hasta la tercera. Sí. La cuarta. Reducción de transferencias a provincias. El Tesoro Nacional, ustedes saben que la guita, la billetera posta a posta, la tiene el tesoro, que depende del Ministerio de Economía. Y le gira a las provincias habitualmente, tiene una guita para ir girándole. Ok, ¿qué es lo que dijo Caputo? Chau. No hay más billetera para las provincias. No hay más guita para las provincias. La quinta. No hay licitación de obra pública nueva y se cancelan las licitadas que todavía no habían empezado. O sea, chau. Uno de estos pedacitos que yo le decía, obra pública afuera. La séptima, la sexta es reducción de subsidios de energía y transporte. O sea, les va a llegar más cara la boleta de la luz, del gas, y van a pagar más caro el bondi y todos los transportes, especialmente en el área metropolitana. Porque dijo, todo el resto del país está pagando boletos más caros, en AMBA es mucho más barato, así que a partir de ahora eso es una injusticia que hay que resolver. AMBA, un boletazo, digamos. ¿Eso cuándo empieza a regir? No lo dijeron. Esa es la parte de los chismecitos que siguieron, les cuento después, porque no lo dijeron. ¿Y de cuánto a cuánto pasaría un boleto promedio? Tampoco lo sabemos. Millet hizo como una especie de ejercicio de ecuación antes de ganar las elecciones que dijo que lo que iba a hacer era darle algunos beneficios a las empresas a través de reducciones de impuestos que les mejoraban los ingresos y entonces como les mejoraban los ingresos, la suba del boleto no iba a ser tan alta. ¿Cómo logran eso? No lo sé, pero más o menos habló de un boleto a 300, entre 300 y 400 pesos. Ok. En su momento. No sé cómo va a ser ahora. El 1 de enero arranca, dicen. El 1 de enero arranca lo de, dijo hoy Adorni, lo de los subsidios, pero tampoco sabemos demasiado. Perfecto. Así que es como, es solo eso. Bien. Después, ¿qué más? Mantener los planes, potenciar trabajo y fortalecer políticas sociales. De hecho, van a duplicar el monto del AUH y van a aumentar un 50% el monto de la tarjeta alimentar. Bien. O sea, están previendo que hay que dar algún tipo de respuesta. Sí, y hoy ante el ajuste ese, la prioridad es eso. Sí, sobre todo AUH y tarjeta alimentar, niños. Bien, bien. La otra, la octava es, sin cerrar el tipo de cambio oficial, o sea, hicieron una devaluación, pasaron el dólar de 366 a 800 a partir de ahora y el dólar tarjeta, para que sepan, todos los consumos con tarjeta van a estar más o menos 1.300 pesos, una cosa así. O sea, siguen los impuestos de la tarjeta. Sí, del dólar tarjeta siguen. Pará. O sea, el dólar tarjeta va a ser un dólar a 1.300. O sea, más caro. Estaba más o menos 1.200. ¿Por qué? Porque estaba arreglado. Porque hubo una devaluación, sí. Porque hubo una devaluación, entonces te encareció el dólar tarjeta. Ok. Guau. ¿Y esos impuestos cuándo lo van a sacar? Porque no era que iban a... ¿Y la idea era liberar impuestos? Bueno, ahí vamos a... Cuando termine de leerte todo, te voy a decir cuáles fueron los dos sentidos a los que fue, porque finalmente es un impuestazo lo que está haciendo Milley también. Lo cual es bastante gracioso porque... Digo, gracioso en términos de... Si lo pensás con lo que decía Milley antes, que es que no iba a poner impuestos. Entonces hay una parte fuerte que tiene que ver con poner impuestos. Entre otras cosas, esto. Ok. Después, ¿qué más? El dólar oficial hoy, Banco Nacional, está a 8.20, dice. Claro. Y el... Perdón. Y el dólar blue está... ¿Cuánto está ahora? 1.100. 1.150. O sea, la brecha está mucho más chica. Ese era lo que querían. Pero pará, pero el dólar tarjeta está más alto que el blue. Sí. Te conviene comprar el blue y pagarle los consumos de la tarjeta en dólares. En dólares. Cash. ¿Va a Nueva York? No, no estoy para esa hora. Perdón. Estoy más para... Estoy con la viva, bro. Qué viva, bro. ¿La viva? ¿Eh? La viva. Estoy con la viva, bro. Toda la viva, sí. ¿Eh? ¿Eh? El Harlem, mi bro. No tengo ni Harley ni viva, bro. El barrio latino, bro. Andá vos a Nueva York. Algo que te encanta, Rudy Giuliani. Nunca dije que me gustaban. Ah, no, ese era yo. Decirlo. Bueno. Bueno, y la última que está en Bodrio hay algo relacionado a Ciras, que no sé si conocen el sistema. ¿Qué carajo es? No sé nada qué es. Es un sistema en el cual los importadores registraban que necesitaban dólares para pagar importaciones y el Estado decía, bueno, te lo voy a dar de acá a 90 días porque no hay dólares, etcétera. Entonces, es una forma de administrar los dólares que tenía el Banco Central. Lo que dijeron es, chau todo eso, porque con la devaluación, la gente que quiera importar con dólares baratos no va a querer más porque va a tener un dólar más o menos de 960. Así que chau, Ciras, y lo vamos a reemplazar por otro programa más eficiente, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, eso es más o menos. Como para ordenar esto, el foco de la cuestión es que ellos dicen, el problema es déficit fiscal. O sea, el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Tenés dos formas. O mejorás los ingresos o ajustás mucho o reducís los gastos. Lo que hicieron es las dos al mismo tiempo. Lo primero que vimos, que es sacar todo esto, eso tiene que ver con los gastos. Yo les decía, bueno, ahí lo que hay es, van a sacar subsidios, van a subir las boletas, el bondi, van a eliminar las transferencias a las provincias, van a... Bueno, todo esto que yo les decía, todo eso forma parte del gasto. Y por el lado de los impuestos, hay un montón de impuestos porque a los importadores les pusieron, les subieron un impuesto para importar, a los exportadores también le pusieron retenciones, o sea, hay un impuestazo, va a volver ganancias, que eso es lo que quieren pasar por el Congreso, y también, por el lado de los ingresos, eso es como lo más importante. Y además va a haber una devaluación. Con lo cual, todo eso combinado es este efecto que vimos recién al principio. O sea, chica, la economía va a caer, y te lo dicen ellos. No es algo que tenga que ver con ninguna interpretación, es algo que ellos avisaron. Si vienen meses duros, se achicó la economía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer efecto? Todos vamos a tener un poco menos. Pregunta, todo esto, ¿cuánto...? Entiendo que va a llevar varios meses, por lo menos el primer semestre, tal vez de turbulencia, de recortes. En algún momento, cuando se logre estabilizar un poco, ¿vuelve...? ¿Vuelve tronquito? En teoría están haciendo esto para que de a poco... Para que de a poco volver a reconstruir, digamos. Lo que pasa es que no es que vuelve así derecho, vuelve primero este pedacito. De a poquito. Y sí, se reconstruye de a poco. Y después, al otro año, vuelve, no sé, este pedacito. Ahora, estas cosas que se recortaron, tratándonos de lo más objetivos posible y todo. Estas cosas que se... Lo primero que se recorta y se achica con un fin, que, bueno, según el plan que tienen... ¿Está bien haber empezado por acá? O sea, ¿es lo último en prioridad para recortar? Me imagino que... ¿Entendré que va la pregunta? Sí, sí, sí. Me explico, mejor dicho. Digamos, sí, sí, sí. Había que... Era esto, el tronquito de la pizza. ¿Qué hicieron? ¿Era eso? ¿Era eso? Y yo te diría que jubilaciones no. O sea, que le ajuste a los jubilados. Pero jubilaciones, ¿qué dijeron? Que van a recortar y que eso les va a aportar un 0,4% del PBI. ¿Jubilás a los jubilados, de verdad? ¿Le vas a hacer ponerle el hombro? Yo sé que los boletos están recontra baratos. No podemos pagar 60 pesos un bondi, la verdad. No da. En Córdoba el boleto de bondi está casi 200 mangos. Sí, ahí lo leí de Rosario también. Claro. Entonces, qué sé yo. En Bariloche... No, sí, un alfajor sale de 300 pesos. Exacto. O sea, no podemos pagar el bondi lo que sale. Ok. Pero la verdad hay que pagar de, no sé, de 50, si nos van a hacer un saque tremendo a 300, 400 mangos, es una bocha y es gente que no tiene... Para decirlo de los jubilados, es mentira. No dijo eso, no dijeron nada de los jubilados, no dijeron nada de la jubilación. Y otro dice, sí, pará, porque esto es un zoológico que está bueno leerlo. Uno dice que estamos siendo objetivo, otro, como siempre, recontra superar. No, pará, no, no, es para charlaro. Está bueno, es así. Sí, sí, sí. Es un asado con amigos. Uno que dice, eh, sos resurdo. Y el otro te dice, eh, sos resfacho. Otro piento, Estado Civil también. Sí, o muy K, o muy K, o no sé qué, le están haciendo la campaña a mi ley, a mí me han dicho de todo. Estamos charlando, cada uno tiene sus ideologías, su manera de ver las cosas, somos surdos en alguna cosa, derechos en otra, liberales en una, conservadores. Igual, chicos, si están prestando atención del otro lado, estamos leyendo las medidas. Estamos leyendo las medidas. Fueron 10 medidas, son claras, son 10 medidas. Sí, somos personas hablando, no rompan la bola. Las jubilaciones, es cierto que no lo dijo. Yo, ante todo, soy mucho honestidad intelectual, eh. Hasta ahora, siempre digo, cuando voy a opinar, le digo, esto es mi opinión. Sí. Y esto es información. Ok. Es cierto que no lo dijo, Caputo no lo dijo. ¿Qué pasó? Y ahí vienen los chismecitos que tenía para contarles. ¿Le da un tronquito? Sí. Ese está bien. Ese está bien. Vamos a comer igual. Bueno, ¿qué es lo que... Jubilación. ¿Qué es lo que pasó con la jubilación? Bueno, ayer, básicamente, estuvo ese mensaje grabado, que se grabó primero en el microcine, después se grabó en el despacho del ministro, de Caputo, del quinto piso del ministerio, y se lo explicaron. Primero a las cerealeras. O sea, llamaron, convocaron a las cerealeras al ministerio de Economía y les explicaron todo el plan. Después llamaron a economistas de las principales consultoras, también les explicaron todo el plan. Después llamaron a tuiteros. Les explicaron todo el plan a algunos tuiteros. Después llamaron a los bancos esta mañana. Sí. E hicieron un off con cinco, seis periodistas, off the record, en el que le cuentan, no sé si saben lo que es el off the record, es el funcionario diciéndote un montón de cosas y vos no podés decir quién te lo dijo. Pero es básicamente funcionarios diciéndote lo que van a hacer. Un off the record con cinco periodistas en el que dijeron qué es lo que van a hacer y explicaron todo eso. ¿De dónde sale lo de las jubilaciones? ¿De dónde? De dos lugares. De ese off the record y de un cuadrito que publicó en la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía, que ahí dice que las jubilaciones forman parte de los gastos que van a recortar. ¿De la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Economía? Exacto, exacto. Quieren las fuentes, esas son las fuentes. Era la listita finita y larga. Exacto, esa lista. Ok, o sea que es algo publicado oficialmente. Sí, es oficial. Pero ayer en las 10 y media no dijeron lo de los jubilados. No dijeron. ¿Puede ser que se hayan retractado con ese tema o no? No, no lo dijeron. Llámalo a Dor. No lo dijeron porque no se podías. Bueno. No lo dijeron porque básicamente hay cosas que decir son muy incómodas, digamos. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque cuando lo oficialicen y salgan a decirlo, se va a saber. Yo creo que no va a perjudicar. Si lo hubieran dicho ayer también o no. Sí, yo creo que la clave de esto, digo, para las personas que nos están mirando y que pueden estar muy angustiadas, creo que hoy leía, por ejemplo, un reporte de JP Morgan, que es un banco súper grosso de afuera, que lo que dice es que se viene un 60% de inflación acumulada entre diciembre y enero. O sea, se viene mucha inflación. Mucha inflación. Y otra cosa que va a pasar es que no van a subir las tasas de interés. Así que no hagan plazos fijos, porque la tasa del plazo fijo va a quedar en 11%, y si vas a tener una inflación del 30%, vas a perder un montón de guita. O sea, no hagan plazo fijo. Hay otras inversiones. Y en el medio, estoquen. O sea, vayan al súper y compren. Un fernecito. Atún. Un atuncito. Aceite. Aceite de oleva. Arroz y comen. No sé. Todas las cosas que puedan acumular. Perdón, una inflación del 30%... Es demencial. Es una locura. Steffi, tengo un par de preguntas y creo que... Hola. Quiero... Hola, Bonnie. ¿Cómo va? Hola, Bonnie. Me voy a acercar a la cámara para que se me ponga... Ay, perdón, vuelvo. La primera es... ¿Es verdad el riesgo de hiperinflación que hay y que no había otro camino o si lo había? Porque, por ejemplo, hoy vi varios títulos de economistas que salieron a hablar que dijeron al final cambiaron la motosierra por la licuadora. Claro. Entonces, entender un poco más ese concepto para los mortales. Porque, claro, es eso. Siento que hoy estamos muchos viendo en portales el título ese o lo acaba de decir hace un rato Melconian. Sí. ¿Cómo lo entiende un ser humano como nosotros? ¿Cómo lo entiende un ser humano común? Bueno, primero, que íbamos a la hiperinflación. Es un diagnóstico de ello. Yo hablé con un montón de economistas que no estaban tan de acuerdo con que eso sucedía. Yo soy de la idea que no, que había otras alternativas antes de la hiper, pero que la situación era caótica. O sea, realmente la situación era muy, muy, muy difícil. No es que estaba todo tranca y había un montón de opciones. No. La verdad es que la cosa estaba súper picante. Así que había que hacer algo con relación al déficit. Había que hacer un ajuste. Todo eso estaba como, había cierto consenso, ¿no? Eso por un lado. ¿Y por qué dicen cambiaron la motosierra por la licuadora? Porque vieron que yo les dije que hay muchos impuestos nuevos al final. Y además hay una devaluación muy fuerte. Si el dólar oficial estaba en 366 y ahora está en 800, imagínate cómo te licúa el salario. Pensá en tu salario en dólares, del lunes al martes. Ok. Ahí te licuaron. Eso es licuar. Claro. Sí, o sea. Ayer vi un tuit, un tuit era muy tarde y no lo entendí. Le quería hacer print. A ver si le hice print. No, no le hice print. Explicaba cómo hoy, por ejemplo, alguien decía, hoy o hace una semana exportás una tonelada de soja es tanto. Tanta retención, tángala, te queda tanto. Y ahora con lo nuevo que aumentó, aumentó un impuesto, ¿no? Sí, aumentaron, le pusieron unas retenciones a las exportaciones. Pero como que decía que le convenía lo de ahora. Claro, sí. Pero ¿cuál es la ecuación? Porque hasta la semana pasada... Aún con la suba del oficial, obviamente. Claro, claro. Porque hasta la semana pasada había un dólar exportador que lo que les hacía, permitía es exportar y liquidar el 50% de lo que vendían al dólar oficial, que estaba en 300 y pico. Se lo dan en dólar oficial, en dólar oficial. O sea, sí. En dólar oficial, en el valor del dólar oficial. Bien. Y el 50% del contado con liquidación, que estaba más o menos en 900. Eso te da un dólar de más o menos 650 pesos. Ok. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Te devaluaron mucho el oficial. Entonces, en vez de darte 360 pesos, te dan 800. Y además, o sea, hicieron un blend, le dicen el dólar blend, del 80% de esos 800 pesos y un 20% al contado con liquidación. Y aún así, sigue conviniendo al... Claro, eso te da un dólar más o menos de 960 pesos. Ok. Pero a eso le tenés que restar las retenciones. Entonces, más o menos te queda un dólar de 760. Ok. Si venías de un dólar de 650, pasaste a uno de 760. O sea, por más que te cobren retenciones, te dan un dólar más alto. Ok. Eso es lo que pasó allá. Perfecto. Bien. Sí, última. Última y no molesto más, para que también nos quede claro a todos. Sí. ¿Es cierto que esta inflación acumulados estos dos meses va a dar un 30%? ¿Es cierto que es...? Un 60%, perdón. Entre los dos meses. Claro, o sea, 30 por mes vendría a ser. Eso es lo que está diciendo uno de los bancos más grosos de Estados Unidos. Si llega a ser así, una cosa. Chibi Morgan, pero... Quiero hacer el número. Si llega a ser así, vos cobras, ponele, 300 lucas, no sé, digo, lo que sea. A ver, vamos a usar el número 100, porque es el número más fácil para el que a mí me da la cabecita. Sí, sí. Ponele que gastabas 95 y te quedaban 5. Sí. Con una inflación del 30%, si no te actualizan el sueldo, un 30%... La forma más fácil de verlo es en el changuito, ¿no? Pensamos en un changuito de super. Yo con 100 compraba 5 productos. O vamos a poner 10 productos. Sí. ¿No? 10 mil pesos cada producto. Si hay una inflación de 30 y no me suben el salario, yo en vez de poner 10, voy a poner 7. Sí. Y si al mes siguiente hay una inflación de 30 y no me subieron el salario, voy a perder otros 3, más o menos, te hago el cálculo. Entonces, en dos meses, en vez de tener 10 productos en el changuito, voy a tener 6. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, se entiende perfecto. La pregunta... Perdón, no, sé, voy a tener 4. 4. Al revés. Voy a tener 4. O sea, en dos meses, de 10 productos en el changuito, paso a 4. Es menos de la mitad. Es una bestialidad, por eso es realmente muy heavy. Y le hicieron preguntas a Adorni sobre eso y dijo, no entiendo la pregunta. Dos veces le preguntaron. Así que no hay mucha respuesta. ¿Qué le preguntaron? La primera vez, el lunes, le preguntaron qué hacía la gente ante los aumentos de precios, si tenía algún mecanismo. Y Adorni dijo, disculpa, no entiendo la pregunta. Y hoy, un colega de Infobae le preguntó en la conferencia de prensa si había algún anuncio sobre salarios y dijo, no entiendo la pregunta. Yo no... Es puro lo que estuve escuchando hoy. O sea, pueden ir a buscarlo, lo escuchan. No me acusen de nada porque está todo ahí. Perdón, Steffi, para ir a la pregunta que quería llegar era, ¿es cierto que es producto de la emisión monetaria de hace 18 meses atrás, como dicen algunos? La política... O 12 meses. Claro, ¿por qué? Porque vos lo que tenés es que Massa, en el último tiempo, sobre todo en la campaña electoral, tomó un montón de medidas que requirieron financiarlas de alguna forma, porque son gastos del Estado. Como la Argentina no se puede financiar, y además hubo una sequía y cayó la recaudación, gran parte de esa forma de financiarlo fue a través del Banco Central. La política monetaria, que es esa emisión, tiene rezagos. O sea, actúa con mucho tiempo, con delay. Hablando mal y pronto, y en criollo, la... Con delay. Hablando en criollo, es la maquinita. Exacto. Lo que la gente en la calle le dice la maquinita. Es cierto eso, pero además porque también en Argentina se da un fenómeno muy importante, que es como hay alta inflación, nos queremos sacar de arriba los pesos y vamos al dólar. Claro. Entonces, eso también genera inflación. O sea, no es solamente que hay muchos pesos dando vuelta, es que te los querés sacar de encima, vas al dólar, hay devaluación, genera inflación. O sea, hay como muchos mecanismos a través de los cuales toda esta emisión te pega a la inflación. Este dueto de 30 que genera 60, viene a consecuencia de todo eso. Y de la devaluación. Y de la devaluación. Ah, no, eso empuja. O sea, tenés los pesos que andaban dando vuelta, esta devaluación que te mete un subidón más, y la devaluación también, yo por ahí me pongo muy técnica, ustedes me avisan y bajo, la devaluación también lo que hace es retirarte muchos pesos. Claro, chupa pesos de la calle. Exacto, porque como antes necesitabas menos pesos para comprar un dólar, ahora necesitas más pesos para comprar un dólar, entonces es contractiva monetariamente una devaluación. Y esa es la licuación. Claro. Ahí está la licuadora. Ahí está la licuadora, ok. Esa cueva donde vas a comprar merca y dólares, ¿dónde es? ¿Cómo? Merca no compro y tampoco compro dólares en una cueva. ¿Por? Y hasta hace poco tiempo le había enganchado la vuelta al MEP, pero no sé cuánto me va a durar ese chiste. No, tenés que, sigue. ¿Sigue? Por lo menos hasta ahora sigue. ¿Cuánto está el MEP hoy? A ver, tío. Estaba subiendo todo. Daba un segundo. Está un poco lento mi teléfono, no sé qué hice. Tengo una pregunta que es muy rara, que es imposible de responder. MEP 9,89 está. Ok. 9,89 con 86. Sigue siendo negocio. El Blue, ahora tío. 1.150. Sí, estaba 1.100 dólares hoy. Sí, lo único que no, o sea, cualquiera, bueno, no, si compraste los 200 dólares permitidos, no podés acceder al MEP y si es plata negra tampoco. 1.150. Va a haber un blanqueo igual, si tenés plata no negra. ¿Cómo es? Va a haber un blanqueo. ¿Y qué querés decir? Podés blanquear. 1.000 dólares los podés blanquear. Bien, bien, bien. Sacátelos del orto. Ahora podés gastarlos legalmente a tus 1.000 dólares. Bien. ¿Y cómo? ¿Y cuando lo blanqueás, qué sucede? O sea, tenés que decir, che, tengo 100.000 dólares, no sé. En esta caja de seguridad. Sí. Y te van a cobrar una penalidad y después, listo. ¿Y el impuesto? Claro, después, depende, puede llegar a entrar a bienes personales. ¿Escuchaste? Sí. Pero depende de la cantidad de guita que tengas. Nah, este la tiene enterrada en un tacho. Igual 5.000 dólares, por favor, no blanquee. Antes de blanquear, habla conmigo. No, sí. ¿Sabés lo que tiene él? Un tacho de esos de plástico azul, enterrado. Yo te acompañé, hijo de puta. Enterrado en un lugar, guardó los códigos del GPS, jugó al Kini 6 esos números y lo pegó en la heladera. Los números. ¿Te acordaste de eso que lo hizo? Bueno, para, es boludísimo, porque si son los códigos del GPS y están pegados en la heladera, ya le pido que me inviten a casa, así le voy a sacar la laguita del tiki de la lotería. De los tiki de la lotería. Ah, ok, ok. ¿Se acuerdan quién hizo eso, no? 300 dólares. Walter White, cuando entierra la laguita. De hecho, te iba a decir, esto es muy... Cuando entierra la laguita en los tachos, claro. Hice un negocio, tengo 300 dólares en cara chica. Vamos, bueno. No, cara chica nunca. Encima, ayer ya me preguntaron otra. Si tengo cara grande, verde o azul, ¿vale el nombre? ¿Soyrek? ¿Cómo? Bien. Muy bien. Bueno. Buen chiste. Hola, ¿qué tal? Si tengo una consulta así, y tengo cara grande y verde, ¿qué hago? Y sofiona. Muy bueno, ¿eh? Sí, gro. Sí. Lo hacemos nuevo, si lo subimos. Sí, dale. No, pará, no, no, tiene ese espontáneo. ¿Por qué? ¿Cómo es entonces? ¿Qué te dijeron lo de la cara? Vieron que está la discusión de cara grande y cara chica del dólar. Igual todos valen lo mismo, pero acá en Argentina no. Bueno, hay unos caras grandes que no tienen el cosito azul, vieron que tienen como una especie de cosa de seguridad azul, y hay otros que son verdes solamente. Los caras grandes verdes. Los caras grandes verdes y los caras grandes azules. Bien. Y me preguntaron, ¿valen lo mismo los caras grandes verdes y los caras grandes azules? O sea, ahora es cara chica, cara verde grande y cara verde azul. No, pero necesitamos que le deje el pie para que ella diga socherec. Por ejemplo. Tenés cara verde. No, pará. Ahora me pregunta. Soy la cordobesa con menos chica, ¿verdad? Me preguntan, es así, Jimé, me preguntan, ¿qué pasa si tengo cara chica? ¿Sirven? No. Y yo le digo, no. Y yo le digo, che, ¿y qué pasa? Tengo cara grande azul. ¿Sirven? Sí. Y si tengo cara grande y verde... Socherec. ¡Bravo! ¿Quién es ese burro? Bueno, yo. Obvio. Nico, por lo que nos contaron antes. Bueno, perfecto. Ah, esa me la perdí. Gracias por todo. Bueno, gracias. Perdón por haberte dicho que no con la comida. No, por favor. No quería hambrear. Ahora vamos a hacer un pedito de comida y almorzamos. Sí. Bueno, guachitos. Gracias. Gracias. Gracias, loquita. Gracias por la invitación. Bueno, le queda un poco este show. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, si tiene cara grande azul, megamente, dice. Sí. Gracias. Gracias por la zapi. Ahora será totalmente comida esa pizza. Totalmente comida. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué es lo que estás haciendo vos ahora? ¿Estirás los homóplatos? Sí, no. ¿Al esternón? Sí. Che, ¿y quién fue? No lo ponches, porque lo quiero corregir ahora que me está volviendo. ¿Quién le pegó algo ahí? Está mal eso. ¿Qué es eso? O sea, no lo ponches. Silencio, Rami. Está mal. No, no quiero ni poncharlo, ¿eh? ¿Quién le pegó a Favalvar un sticker en la frente? Yo lo voy a sacar ahora porque es una falta de respeto. ¿Pero alguien sabe quién lo hizo? ¿Alguien fue? ¿Una persona fue? No, ni idea. ¿Qué es, Luqui? ¿Qué es? ¿Fue por algo? ¿Qué pasó? Dice que es una falta de respeto. Pero pará, fue por algo, creo. Por ahí fue un chiste de Los Increíbles. Sí, o por ahí le taparon los ojos porque estaban así. ¿Por qué? ¿Fue Homero? ¿Fue Homero? Sí. ¿Por qué? No sé. Fue un conceptito. Fue poniendo stickers por diferentes lugares de estudio para que los fuéramos encontrando. ¿Nosotros? ¿Eh? ¿Nosotros? No, todos. Supongo que todos. Porque lo hizo temprano, no había nadie en el estudio, que estábamos los mínimos. Estaba solito ahí poniendo stickers de una marca conocida de Lima y Lima. Ahí no, ahí no, ahí no. Decirle que juegue con Luca Prodan, con todos los... Decirle vos a cámara que te está viendo en este momento. No, no, estás descansando. Ah, bueno. Homero, escuchame, amigo. Mirá, yo te quiero un montón, sos un artista tremendo. La próxima vez que te metés con René Favaloro, te voy a despellejar con un cuchillo y te voy a tirar a Cheto Balsámico en la herida. ¿Me escuchaste? Vimódena. ¿Ok? Tranquilo, papito. Esto no es a Marcosierra. Acá mandamos nosotros, pa. ¿Me decías? ¿Qué tenemos para hoy, Luqui? ¿Cómo para hoy? Faltan 10 minutos. A mí no me andan las piernas. Ayer en un momento me senté... ¿Está la foto? ¿Podemos ver la foto del Movistar, la que nos sacamos juntos cuando ya estaban desarmando el Movistar? ¿A qué hora se fueron del Movistar ustedes? Que yo vi las fotos. Hubo un momento ahí que me senté para una foto y realmente dije, creo que no me puedo parar. Creo que no me puedo parar. Está el rufito ahí. El rufo la rompió. La rompió. Ay, boludo. En el programa ayer también el rufo hizo... ¿Sabes? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Como Cordy, Cordy el niño Rage. Y el rufo, hicimos el gag de que el rufo estaba rota las máquinas en el gimnasio y entonces hizo gimnasia con Goni. Me encanta. Y Goni tuvo una experiencia transformadora. ¿Con qué? No, no, porque quedó como... Realmente están las imágenes del programa ayer también como con una mirada distinta, como diciendo, uy, acabo de tener una experiencia trascendental. Totalmente transformadora. Ahí está la foto. Ah, qué lindos. No, hay otra. Uy, qué buena foto. Ojo, Bernie, ¿eh? No, esta fue la amiga que flasheó con la... Eso era el final. Mirá mi cara desfigurado. Pero para... Ojo del celular. No, es el de Bernie. Vos estás scrolleando en vivo al aire. Ah, bueno, con total impunidad. Ay, te quiero, Bernie. Bueno, esta es toda la secuencia del final. Ya movistando. Ahí está. Ah, ahí. Mirá ese grupo, hermano. Bueno, no sé, ahí no se me ve, pero no importa. Ahí en un momento me senté y no me podía parar después. Isa, todos. Está, baby. Qué linda. Qué equipazo, por Dios. Barbie Ferroja. Lo que han laburado. Lo que han laburado. Tremendo. The Big Isa Shumaro. Lo bien que salió. Ayer fue perfecto, ¿no? Muy divino. Una falla, salió increíble. Todo espectacular. Ayer disfrutamos, aparte, posta, posta. Y sí. Sin miedo, por lo menos, ¿no? Hermoso. Se nos había dio el cagazo. Bueno, rappers, me voy. Tenemos que hacer... Uy, sí, frescura. Uy, estoy para esto. ¿Puedo? Haciatelo rápido. Dale. Tengo muchas ganas de verlo. Llegó el momento Smart Life. Vamos a hacer licuados en vivo y en fresquito para este calor tremendo. Después habrá dos conciertos de la magnitud que fueron en Valencia y en Cádiz. Bueno. Hay de agua y también podemos hacer leche, lo que quieran. Leche. Ay, voy a... Mirá lo que me regalaron. ¿Vos estabas cuando me regalaste? Sí, 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 me encanta. Leche de mí palo es bueno para los granitos. Sí, es verdad, para la piel. Sí, pídalo en la farmacia. Uf, nadie se pone por abajo. ¿Qué haces? Pero no tengo tiempo, no me anda la cabeza para... Luqui, ¿por qué no faltás mañana y descansas? El viernes voy a faltar. ¿En serio? Pero es mi último día. ¿Eh? Qué droga. No, pará. Un poco más. Bueno. Yo me bajo. Voy a hacer un licuadillo. ¿De qué quieren? Se los voy a preparar. Gracias Smart Life. De agua y frutos rojos. Uy, sí. Todos los que haya, pero de agua. ¿Agua y mezclo frutos rojos? Sí. Listo. Vamos con esa. ¿Moras hay frambuesas? Sin azúcar, sin nada. Hay moras, hay frambuesas y hay frutillas. Bien. Mezclo las tres. Ojo que el fruto rojo, ojo el fruto rojo con la ropa, ¿eh? No es muy amigo. Uy, allá. Hola, amiguito. Smart Life. Che, ay, se fue la mujer del... Vamos a poner. Vamos a poner. Ojo, ojo, ojo. Vamos a poner un poco de hielo. Sí. Todo el que haya. ¿Tenés las manos limpias, Luqui? Sí, súper limpias. ¿Vas a ver el papelito por ahí de la chica que estaba... Recién estuve comiendo un turrón. Me dejaron un papel igual durante toda la columna de Steffi. Muy bien. Hielo. Vamos a poner las frutilas. Uy, sí, strawberries. ¿Por qué tanta mano? Que se tocó el pito seguro. No, no me toqué. Pero el bowl. Amigo, el bowl así, hijo de puta. Tan pito vas a ser. Qué termo, qué hombre, rancio. Vamos con las morillas. Como todo, rancio. Las morillas. Uy, Luqui. Smart Life. Uf. Hermoso. Las frutas rojas salen. Las frambuesas. Estas son las morillas. Sí, no voy a poner tanto, no voy a poner tanto. Pone todo, Luqui. No, es que si ponemos todo es una banda. Sí, dale, dale. No, no. Sí, Luqui, sí, sí. No, no, no puedo hacer esto. Sí, sí, sí. Que quede bien, bien, bien briol. Bien brother bowl. Como pusimos muta, esto va a rebalsar y Smart Life se va a caer. No, va a estar bien. ¿Estamos de acuerdo? Como tiene mucha fruta, hay que ponerle mucho agua. Sí. Igual son todas frutas que tienen una carguita de agua. Es verdad. Qué lindo aparato esa licuadora, hermosa. Otro vaso de agua. O como le dicen... Es Martial, Luqui. Sí, le dicen... Ya está, Luqui. No, 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 Lucas, no. No, para, boludo. Parás un clericó, boludo. Está perfecto, Lucas. Está bien, Luqui. Está bien, Luqui. Gracias. Que no te mansplareen. Bueno, ¿smarteamos? Día, Martiala, Luqui. Con mi Vito Mamini. Uf, uy, sí, 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 está sucediendo. Voy a tapar... Uy,y,y ouy,y,yy,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,5 Lucky, eso te da un vigor ¡Aguate, Diego! ¡El, Diego! Quiero beber ya, Lucky Guzimbro El, Diego State ¿Cómo? El Diego State Buen aporte Buena parte, Luna. Está buenísimo. Perfecto, Luqui, te salió. Tiene una pinta. Me parece que es un smoothie más que un licuado. Es mafi, se dice, Luqui. ¿Quién quiere beber la fruta prohibida? Ay, yo. Prueba lo jimeo que sabés de placeres. Uf, pesa más que Benito esto. Uuuh. Uuuh. Pará, pará, pará. Tremendo el juego. O sea. Muti, Luqui. Es como un frozen. Sí, sí, le faltó agua. Te dije que le faltó agua. Bien, está muy bien. Hay que tomarlo con cucharas. Hay que hacer. Es un helado. Es un helado de frutos rojos. Nahuel es muti, bro. Dale, Luqui, que tengo más sed. Pará, te lo voy a smartear un poco más. Qué increíble, boludo, cuando te joven con eso. Uuuh, este tema me da una sed. Viste cuando tipo boliche para tomar. La birra. Bueno, boludo, cuando empezó a sonar lescano, quería birra, boludo. Una sed. Quería birra. Yo quería más botella cortada. Sí, y después, no sé quién se encargó de las cervezas, las pusieron en un freezer. Sí, también. Y se congelaron todas. Y cerveza que se congela no vuelve. No. Fue una pena eso. Fue una lastre. Está riquísima, Luqui. Luqui. Zapo. Es martear. ¿Está bien, Jimé? ¿Me podés decir la verdad? Es porque lo puedo corregir. No, está bárbaro. Mucha semilla. No, pero eso se re bien, amiga. Sí, por eso. Pero digo, hay que como masticar. Está bárbaro. No, lo trabé bien. Gíralo un poquito. Ah, la giré mal. Trompa de leche. Pará, Miguel. No le es así. Horda, lesbiana. Ahí va, ahí va. Está muy bueno, Luqui. Me nea, Luqui. Estoy bailando todo y no me ponchan. Sí, ahí está. Mirá, mirá. ¿Se masticas el licuado? Preguntan. ¡Adiós, Luqui! Dale, Luqui. No, estoy con la RAM bajísima. Lo que estamos ofreciendo en términos de contenido y de... Porque Smart Life enciende emociones. Smartiala. ¿Te quedó claro? Ahora sí. Bueno, serví un vasito, un Claudio Vaso. Está bueno para tomar con cánula esto. Con una buena canulona. Uf. Uf. ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Está bueno. ¿Qué gusta? Gracias. Noble, noble, noble. Uf. ¿Está bien? Uf, te quedó un broticolte acá. Ahí está. Sí, para los pibes no hay. Para el equipo. Para el equipo. Para los pibes no hay. Sí, ahora es bueno. Hay toda una jarra. ¿Cómo le gusta comer gratis esto? No, no, es increíble. Ay, Dios, me da una maleta terrible. Voy a pedir algo. ¿Qué vas a pedir? Mercado Pago ahora tiene la opción de Delivery, ¿ok? En la misma aplicación de Mercado Pago que usamos todos los argentinos de norte a sur, vas a la categoría Delivery y podés hacer tu pedido en un montón de restaurantes de capital federal. Encima hay envíos gratis y en tu primera compra tenés 2.000 pesos de regalo. Así que voy a entrar a la aplicación de Mercado Pago. Va a ver con la... A ver. A ver. A ver con la parte Delivery. Sí. Hicimos recitales en Valencia. El sonido de la gente estaba muy predispuesta. A ver con el diluvio. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué estás pidiendo? Quiero ver... ¿Con papas o sin papas? Con papas siempre. No se pregunta. ¿Papas, puré o colslow? Ah, ya. ¿O pija en frasco, como hace en el palermo? No, hace falta eso. ¿Papas, papas? En el palermo. Papas. ¿Papas, puré o colslow? Papas. ¿Con ketchup? Colslow y puré. Ok. Pedido, señores. Lo que vos digas. Ahora sí. Basta de pan, ¿eh? Pedí sin pan. Bien. Ok. ¿Cómo? Sí, pedí carne al plato. Ok. Muy bien. Porque ayer noche comimos hamburguesa, empanada, pizza, que es el alimento balanceado de los músicos, de los shows. Sí, sí, sí. Y que no podemos más. Ayer, en un momento, no había forma de terminar con el concepto de hambre. O sea, yo comí tres hamburguesas y necesitaba más, más. Es como, hay una energía ahí que se te va en el show que decís. Yo tenía un hambre voraz y iba con un tupper con arroz, con queso deprimente. Sí, fue re triste la imagen. Fue re triste la imagen. Lo menos rockstar. ¿Cuándo se van a fabricar un tupper que dé ganas de ser visto? Hay unos tuppers increíbles, boludo. Sí, los pires. No, hay unos tuppers increíbles. Pero el tupper en sí es todo triste, todo chirle, la tapa de mierda toda doblada. Es triste tener que pedir esa mierda que te lo devuelvan. Es que el tupper es un objeto triste, salvo los que son muy caros. Y bueno, las que son como de un acrílico y de un cierre... Carreggia. Buen día. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Viste Milfón? ¿Qué espléndida, por favor? ¿Es tu mamá, Titi? ¿Estás viendo Milfón? Bueno, no, pará. Pero... Qué hermosa. ¿Quién es esa señora? No, pero pará, entró una señora más elegante. Es tu tía, Bernie. Es la persona más elegante que ha ingresado a Olga. ¿Queremos saber quién es? Sí, porque acá no hay gente elegante. Buenos días. Hola. Buen día. ¿Cómo te llamas? Estás espléndida. Muchas gracias. Acá venimos de visita. ¿Venís a visitar a quién? ¿Qué sos familiar de alguien? De Bruno. Ah, de Saba. De Bruno y Saba. ¿Y qué sos, tía? Amiga de Saba. Amiga de Saba y Luna. Ah, ok. Bueno, bienvenida. ¿Tuviste algo con Saba en algún momento? No, no, no. ¿Se puede acercar o con todo respeto? ¿Te animás a mostrar el look? Bueno, es tan... ¿Eh? Están surdecidos. Goni. Goni. Mirame. Bettina Bulgaroni. Cuidado, Goni. Tranquilízate. No, no, si no quiere, no quiere. Gracias, chicos. Bueno, si no quiere, no quiere, no quiere. No, pero nos impactó tanta elegancia. Claro. Acá viene toda gente tan... Aparte debés oler muy bien. No, no, sí, sí. Seguro está bien perfumada. Subo. No, poné una vuelta ahí. No, bueno, 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 bueno. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que entre... A ver gente tan elegante, tan regia en el estudio. Estamos como en este nivel nosotros, estamos ahí, viste. Lula, qué sé yo. ¿Vos estás diciendo eso de Lula? ¿Estás atrasando y está el padre ahí? Que te come entre dos panes. El padre es un crack. Sí, sí, pero es que sigue siendo machirulo. Es un machirulo, boludo. Porque le dice al padre todo bien. El padre es un crack. Le barbea la hija. Es más, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es el rojo. Y ahí termino de atrasar completamente y me despido hasta nunca. Convirtiéndote en mono. Te deberías ir yendo... Darwin. Ya directamente, ya irte en cuatro caminando hasta la puerta. Sí, sí, sí. Escala Darwin al revés. Sí, repara eso. Bueno, guachitos, gracias por acompañarnos. Un día hoy bastante Paco. Rezacoso. Sí, sí. Estamos muy rezacosos de lo lindo que lo pasamos ayer y anteayer. Gracias a todos los que vinieron aquí. Al Javi que estaba por ahí. Gracias, guachos. Ahí la banda del Memu. Ayer estaba la real banda de Memu en el Movistar. Sí, estaban los pibes de Rosario, los chicos de 10 Pien, los compañeros de Playroom, que los amo, que vinieron todos. Bueno, nada, Gustavo Paván, que siempre lindo está ahí. Vino María Andrés Maray, vino Leuco. Y el lunes también había venido vino Grego. Vino Grego, Grego Rosselló. Bueno, los chicos de la mañana. Así, un montón de invitados lindos. Bueno, señoras y señores. ¿Para, llegó la comida? ¿Llegó el pedido? Sí. Ah, no, la velocidad, por favor. En 10 minutos llega el pedido por Mercado Pago Delivery. Hay envío gratis. Y en tu primera compra tenés 2.000 pesos de regalo. Hacemos también tu pedido. Te lo mereces. Vamos. ¿Puedo hacer agradecimientos formales? Sí, claro. Por favor. Por lo que fueron los dos Movistars y toda la gente que se acercó. En primer lugar, a todo el público, a ustedes del otro lado, que, o sea, retroalimentaron la magia. Hicieron que fuera posible. Hicieron que fueran dos días increíbles para nosotros y también para ustedes. Fue como un trabajo en conjunto entre ustedes y nosotros de felicidad y buena onda. Subirse a un escenario y ver que del otro lado hay tan linda energía ya te contagia. Entonces es como una, es un círculo virtuoso. Del lado de Olga queremos agradecerle a Bernie y a Luis, Bernie Chela, Luis Chela, a Bruno, a Saba, a Isa Sumatle, coordinando todo el área digital y de redes con una cobertura espectacular. Atrás de los VJs estuvo en el control. La verdad, todos ellos increíbles. A Andy, a Coqui, a Agus, a Fede, el niño magia, que es el niño magia. O sea, lo adoptamos. Es un diseñador gráfico, un talentoso que empezó haciendo cosas desde el lado más de fanart. Era fan, nos mandaba cosas, dibujos, animaciones y terminó trabajando con nosotros. Y la rompe a Connie, a Otto, a Manu y a Santi. En producción a Sebi Shurman, a Juli Dujos, que ayudaron un montón ayer. A Lula, a Flor y a Goni, por supuesto. En la técnica al Toro, a Rami y a Nico. La rompieron. Todo el mundo la rompió. Gracias a Nati, a Yali, a Homero por la buena onda, por acompañarnos, por apoyarnos, por compartir la felicidad con nosotros. Al equipo de comercial, Juli Carva, Gonza, Rochi y Beluana, que también consiguieron un montón de cosas, laburaron un montón para conseguir marcas que nos acompañen. Y eso hizo que podamos tener más dinero para hacer mejores cosas para ustedes. A Juan Mezquita y a Titi. A Titi, mi amor eterno. Titi tapó. Todos los... Había una grieta en el barco, iba Titi y la tapaba. Gracias a Juan Mezquita y a ella. Gracias a Jack, que nos cuida siempre. Nuestra seguridad es Jack. Y del equipo de Púa, nos asociamos con una productora para que nos ayudara en todo el contacto con el Movistar, porque obviamente es un despliegue técnico gigante. Laburamos en conjunto con ellos. Así que gracias a toda la gente de Púa, a Fabián y a Ache. Ache es un valor increíble. Stage manager de la... ¿Cuál de las dos Aches? Bueno, las dos. Pero Ache Gamarra es una persona que es como la que estuvo muy en comunicación conmigo, en el armado y realmente del lado de Púa fue fundamental. A Pochi, a Nacho, Agus y a todo el equipo, realmente laburaron muy espectacular y muy prolijos. El equipo de cobertura, Juanjo, Fran, Mati, Agus, Data, lo dicen Data, me muero. A Germán, Nico y Tobi y a todos los músicos que se coparon. Por favor. Que les dijimos, che, miren, queremos hacer un show, pero en realidad queremos a la gente ofrecerle música y de buena calidad. Todos de onda vinieron, absolutamente. Increíble. Julián Cartún, Dante Spinetta, no puedo creer los nombres que estoy diciendo. Julián Cartún, Dante Spinetta, Patricia Sosa, Joaquín Levington y Lea Lopatín, Isia, Rubén Rada, Pablo Lescano, Pablo Granados, Mary Granados, Juli Rada, Mateo Sujatovich, Emma Urbilever. Realmente hemos tenido unos nombres tremendos. Y bueno, a los músicos de la banda fija que ya los mencionamos una y mil veces. Y gracias también a los chicos de Damas que se recontraparon con las motos. Y a Olny, nuestra maquilladora. Sí, y debe estar faltando aún gente acá. Un quiropráctico, había una barra de alcohol, todo, una locura total se vivió, ¿eh? Sí, la rompimos, Lu. Y al público especialmente, gracias, sin dudas. Hasta el lunes, chicos. ¿Estamos? Buen fin de. Ni hoy es miércoles. No, no, es viernes. No pudimos producirlo. Hoy es viernes, no es viernes. Bueno, buen fin de. Ya llega la Navidad. Nos vemos el lunes. Descansen. Van a ser días calurosos. Cuídense, hidrátense. ¡Oh! ¡No! Mirá, ahí lo tenés. ¿Estamos al aire? Es viernes, ¿ves? Pará, ¿seguimos al aire? No. Yo tengo monitoreo, ¿eh? Ah, está todo apagado. Chicos. ¿Estamos al aire? Audio estamos. Audio estamos. Ay, no lo puedo creer, boludo. Pará, pará, pará. Estoy viendo. Por la duda estamos abiertos. Sí, estamos al aire, estamos al aire. Pero pará, quiero ver qué se ve al aire. A ver, a ver. Negro, todo negro. Ah, no hay monitoreo. Buen pará, acá estamos a oscuras. Ah, ¿se ve la imagen igual a oscuras? Sí, 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 sí. A ver, pasame. Me voy a alumbrar con mi linterna. Ah, sí, sí, dale, dale. Bien, bien, Luqui, ¿ves? Chupame la verga, Mickey Maizón. A ver, Baniado. ¿Ya cumplimos con todos los compromisos comerciales? Sí, te juro que sí. Guau. Esto es hermoso. Che. Culí. Bueno. Eh, Luis. No lo, Miguel. ¿Qué? No, no te quedes. A ver cómo se ve. No, alguien tiene abierto el YouTube. Baja a mí, baja. Baja en el... Está bueno. Yo no quiero amar. Por amarte así. Ahí está, ahí está. Eh, volvió la luz. Mamá. Va, Bolivia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me llega información que fueron... Ah, sí. Me llega información que fue gente del USU que bajó la perilla. Tan... Me llega información. ¿Sí? El pulpo. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué? ¿Por qué hay otro perro más en el estudio que además no conozco? ¿Por qué? ¿De quién es este perro? ¿De quién es este perro? De mi mamá. ¿De quién? De la mamá de los Chela. No, está bien, pero pará. El perro optó de la mamá de Bernie Lewis. No, no, está bien. Yo entiendo que es el perro tu mamá. Sí, mi bebé a verte. Pero ¿en qué momento se transformó Olga en un lugar donde... Bueno, de última mandemos al perro. Che, no tengo con quién dejar al perro. Mandalo a Olga. Es re lindo. Lo... Uy, está re contento y lo re amistoso. Este sí es lindo. Lo recuperó de la calle. Este sí es lindo. Uy, se va a comer la pizza, ojo. No, no, no. Este es la universidad de la calle, bro. Ese a Luigi, al tuyo, se lo come entre dos panes, boludo. ¿Eh? Luigi lo odia, se llevan re mal. Se llevan celos. Qué lindo que venga tu perrito, esté este perro así en un callejón, así entre medio de dos containers, y entre tu perrito, ese perrito todo aristocrático, todo ahí todo aburrezado, todo puto, malo y nazi. Así. Y lo esperé este así. Y le hago... Ay, Luis, quiero que lo hagan con un chetito. No, yo tengo ganas de que un... ¿Qué perro hay grandote que solo con la mordida le... No, un Rottweiler. Cualquier bull. No, no, no. Se lo come con un canapé. No, pero no uno violento con mandíbula violenta, sino uno grande. ¿Qué hay grandote? Un dobo de burdeos. Un dobo argentino. ¿Querés el burdeo? No, es tipo que se lo esté con... Más Disney o más violento. No, más Disney, pero bien grandote. Onda medio... Un mastín napolitano. Bueno, tipo medio bobolo, que está ahí con todo el alimento balanceado, y aparece... Y mete ahí el hocico en el alimento balanceado, y viene Luis y el perrito de Luis. Viene así, pone la cabecita, y el otro se lo confunde. No es que lo hace de malo. Está ahí como comiendo alimento balanceado, y de repente... Tuki. Tuki. La cabeza y se lo lleva. Un cane corso, vos. ¿Lo tenés los canes corso? ¿Se puede poner una foto de un cane corso? La cara de Luis, como diciendo... Vamos a verga, tu perro, Luis. No, ni entiendo el chiste. Están planeando... ¿Eh? Ni entiendo el chiste. No es un chiste. Están planeando la muerte de tu perro. ¿Y como que están hablando si un perro mata a mi perro? No, 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 porque Pinocho cuando se lo traga a la ballena no muere. Pinocho cuando se va dentro de la ballena no muere. ¿Qué dibujito eso, Miguel? No, no es dibujito. Es de madera, qué dibujito. ¿Sabés cómo se dio cuenta? O sea, mirá, mirá, ese le cortaron las orejas. No, no se hace eso. ¿Eso es un bull mastiff? No, ¿eso es un cane corso? Ah, pensé que era más... Qué re pingada la nariz, Tiana. No, no le gusta. Le ponen las orejas y le cortan las orejas. ¿Por qué le pusieron las orejas así? Porque son más violentos, así. Un gran danés. Uno bobo, creo. Sí, uno que se lo confunda. No lo hizo a propósito. Yo quiero que entre el perro de Luis por un callejón y aparezcan 16 perritos todos ahí. Tipo el patio del San Onofre. Y cuando pasa el perrito así, diciendo, ay, me voy a L'Occitana a comprar una crema para la cara. Así. Los faquen y los agujerín que le salga el Royal Canin ese, el más caro que compra, así. Todo con la víscera. La cara de Luis es increíble. No entiendo cómo no lo están ponchando. Porque es dramática. Porque es su hijo, boludo. Es su hijo el perro. Lo ama. Es su hijo. Yo entiendo que para él... Pelea de perro. Pelea de perro. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Esa es la ley de los perros, amigo. Ay, boludo. Vamos a hacer la ley que entre 16 perros faquen al mío. Qué ley. Tengo más imágenes, si querés. No. Se me ocurren mil escenas. Ay, boludo. Lucas, ya la voy. No, ya está en la voy. Sí. Un fila brasileiro. Esos son niños. Solo tienen una cola dura que hacen... Bueno, está Mariano. No, pará. Vamos a cerrar con lo que fue ayer, el jingle final. Oh, sí. Hermoso, la verdad. Un gran momento. Bueno, Michael, cérvalo. Chao, Brachi. Chao, amigos. Me voy a laburar. Esta semana te tenemos toda la semana última. Sí, hasta el viernes. Última. Obvio. ¿Viernes es feriado? No, ¿es feriado este viernes? Decime que sí. Estoy haciendo una propuesta. ¿Qué? Viernes es feriado. Ah, que este viernes no tengamos... No, pará. Gracias, propuesta. ¿Qué es eso? Y además, ¿cómo me vas a ilusionar así? No, che, pará. Una cosa. Nadie más... El viernes que viene, los viernes no hay que laburar. Eso sí. No, y una cosa... Este equipo está muy mal, eh. Sí, estamos muy mal, ya lo sé. ¿Qué? Este equipo está muy mal. ¿Por qué? No, porque ahora propone este viernes es feriado porque sí. Vos no viniste lunes y martes, yo iba a decir que es viernes. Yo no vine lunes y martes porque me estuve cuidando para su show. Porque ustedes saben muy bien que mi parte yo la dono a la Fundación Felices de los Chicos. No entiendo, se ríe. No entiendo, te juro. No, perdón, yo quiero decir... El año que viene no vamos a laburar los viernes. Porque es la nueva ola. ¿Ustedes quieren ser modernos? Ustedes se supieron... Ay, los chicos, los niños prodigios de la televisión que fundaron un canal de stream. Tim, Telam, Tati Shapiro y todo eso. Bueno, la nueva es lo viernes no se labura. ¿Por qué? Porque la gente se está empezando a dar cuenta que más importante, la vida es muy corta, el confort de la vida es más importante. Entonces, vos decís, no, pero lo viernes hay marcas que, bueno, esa marca las culeás un poco más profundo de lunes a jueves. Lo que pasa es que vos sos ambicioso y cuando te cules a la marca de lunes a jueves dos centímetros más, vas a decir, ah, pero también le puedo meter dos centímetros más a lo viernes. No, ya está. Estamos conformes. Estamos conformes. Es una metáfora con el sexo. Claro, a Clavio encima le pregunto a él, debe pensar como ustedes. Sí. Che, y una cosa como para tener una... Es más, te doy el eslogan. Te doy el eslogan. Subite a la nueva Olga. Uf, es una obra de conal. Bueno, dejame jugar. Che, y una cosa... Flor recién está pésimo. No le digan a nadie que ustedes quieran que hay un feriado sin tenerlo chequeado, porque la otra persona se ilusiona un montón. Es durísima. Yo cuando escuché recién viernes feriado, me entró como una alegría en el cuerpo genuina que me brotó y de repente me di cuenta que no era feriado. Entonces, chequen, antes de decir, he feriado livianamente. Porque pueden perjudicar a mucha gente, loco. El corazón... Uy, tengo una buena idea. A ver. Traigan a Guillaquino en vez de Migue. Buena idea. Dale. Dime, no te vayas. Por favor. Subite a la nueva por Olga, dice otro. Ah, es buena esa. Alta gorra a los chelas, caretas, casta. Lunes a jueves, subite a la nueva Olga. Luis, el año que viene de sábados a jueves. De sábados a jueves, quedan libres los viernes. Ah, te vieron bien. Igual para mí algo de... La tiro. Para mí algo los fines de semana tenemos que hacer. Sí, hagan lo que quieran, obvio. Bueno, pará. Acá vinieron unas chicas, dice, todos por Maite. ¿Dónde están? Creo que ya se fueron, ¿no? No, se tenían que ir. Pero les prometimos igual. Tiene 10 años, le diagnosticaron escoliosis, necesita operarse ya que es progresiva. Se atiende en el hospital Pedro Elizalde. El Estado aprobó tragar la prótesis, pero Kinetical, encargada de entregarla, acusa a no tener los suministros para entregar la misma. Hoy queda la espera de que alguien resuelva este conflicto económico. Por eso pedimos que tu colaboración, con lo mínimo que puedas, ayuda muchísimo. Y el alias es maite.prot. Maite.prot. Y todos los que quieran chusmear en las redes, es hashtag todos por Maite. Así que el mercado pago es maite.prot. Chusmea en el caso. Y si quieren colaborar, más que bienvenidos. Bueno, guachetes, nos vemos el lunes. No. Nos vemos mañana como todos los días a las 10 de la mañana. Arrancar antes con lo Sería Increíble. Sí, venimos medio mareados de los dos días de Movistar. Hoy nos acomodamos a la tarde, nos acomodamos a la noche. Y mañana, mañana, volvemos como se debe. Sí. Adiós. 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 Me apagué. Soñé. 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 Que volá. Que rompí. Soñé. Que volá. Viste en un ángel. No me importa, es la vida. No me importa. 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 Gracias, Arrecho.